Bienvenidos nuevamente al curso virtual Herramientas Digitales para Gestión de Enseñanza-Aprendizaje. Quienes habla, el profesor Luis Enrique Campos Silvestre dará inicio a la sexta reunión, a la sesión número 6. De parte del Centro Informática, pues, deseándoles que se encuentren bien de salud y que todo vaya siempre para adelante. Vamos a comenzar entonces la reunión número 6, ¿no? Indicando dos cosas importantes. Entonces, primero, vamos a hacer un tema sencillo, un tema básico, que nos tomará algunos minutos. Y segundo, vamos a presentar el proyecto final. Es decir, voy a explicarles en qué consiste el proyecto final, cómo se debe elaborar y cómo se debe presentar. Les cuento que nos han cambiado un poquito la forma de presentar el trabajo final. Así es que he tenido que adaptar, he tenido que hacer un formato, un modelo especial, porque nos pide, ¿no? Este, la universidad nos pide evidencias, ¿correcto? No solamente links o no solamente correos, sino evidencias. Entonces, después de hacerles, de realizar la última, bueno, esta actividad que sigue, ¿no? Mostrar cómo hacemos una solución. Y luego paso a explicarles el proyecto final, que también nos han indicado que no podemos dar mucho tiempo, que máximo podemos presentarlo en la próxima semana. Me parece que es la última reunión. El martes de la próxima semana terminamos el curso. Y a lo mucho, el viernes de la próxima semana, deberíamos estar presentando el proyecto final. Y eso me preocupó un poquito, así es que he tenido que reformular los temas, el orden de los temas en este día, para darles un tiempo, si es posible, hoy mismo avanzamos, avanzamos con la elaboración de este proyecto final hasta donde hemos llegado, y ya van a tener una mayor parte desarrollada, ¿sí? He pensado hasta hacer grupos de trabajo, miren, inclusive, porque tú sabes que en Zoom se pueden realizar equipos, ¿no? Así que vamos a ver si el día de hoy cambiamos un poquito la forma de trabajar y, pues, manos a la obra, ¿sí? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer el día de hoy. Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo estamos? Bien. Ok, entonces vamos al primer punto del día de hoy, ¿sí? Como ya indicamos la clase pasada, ya ingresamos a lo que es integración. Es decir, vamos a utilizar todos los conocimientos que tenemos hasta el momento, y vamos a empezar a integrar todo, ¿no? Para dar una solución. La última solución que vimos el jueves pasado, si más no recuerdo, era integrar una lección interactiva en Chamilo LMS, ¿no? Y conseguimos ese proyecto, ese proceso, ¿no? En la cual usábamos Newport, ¿no? Para poder crear una actividad y luego lo colocábamos en Chamilo y de alguna manera ordenábamos las cosas para que, este, esto, digamos, quede muy bien, ¿ok? Entonces, vamos a repetir ese proceso, pero ya no vamos a usar Chamilo, sino vamos a usar Google Classroom, ¿sí? Entonces, una actividad en Newport la vamos a colocar justamente en Google Classroom. Esa es la única actividad o la principal o la primera actividad que vamos a hacer en este día, ¿ok? Ya que es una solución, es una casuística, vamos a buscar todos los medios para poder resolverla, ¿sí? Así es que voy a necesitar la participación de uno de ustedes desde el saque, como dicen antes, ¿no? Para poder elaborar esto, ¿no? Primero vemos una actividad Newport, como por ahí recordar un poquito cómo era Newport, y luego lo pasamos, lo anexamos a un Google Classroom. Ya no en Chamilo, sino en... ¿Eso significaría que, disculpe, que tenemos que trabajar con el correo de la universidad? No, no necesariamente, Gloria. Puede ser con el correo, este... ¿Con el personal? El personal. Exacto. Ah, ok. Sí, claro. ¿No? Entonces, ya, eso, ese es el, digamos que esa es el, la tarea de esta, la práctica de este, de esta, de este momento, ¿no? De alguna manera, crear, elaborar una actividad, ¿no? Interactiva, una lección interactiva en Newport, y luego, pues, este, integrarlo al Google Classroom. ¿En qué parte debería estar o de qué forma lo integramos para que las actividades o las lecciones en Classroom sean más interactivas, ¿no? Muy bien, dejo de compartir. Ahora sí, no sé, hoy es martes. ¿A quién le toca colaborar con el auditorio? No sé si está, creo que no está. Yo, profesor, yo quiero colaborar. Ok, Gloria. Porque es la única manera de aprender para mí. Sí, sí, vamos, Gloria. Ya, ok. Pantalla, compartir. Listo. Me parece que no pudiste acompañarnos el jueves, Gloria, entonces es una buena oportunidad para repasar lo que hicimos el jueves, ¿no? ¿Qué te parece? Ay. Listo, entonces, entramos a Newport. ¿Cómo se escribe? Sí, en una pestañita. ¿Cómo se escribe Newport? Es Near, Near, ¿no? Near. Ahí está. Ahí está. New, ajá, Nearpot. Excelente. Ajá. Ingresamos a Newport, claro, punto com. Listo. Y, este, bueno, creamos una cuenta, si es que no lo tenemos. En la parte, bueno, primero, claro, traducimos al español. Excelente, muy bien. Ahora sí. Es más, lo podemos hacer en el centro, dice maestros. Y ahí dice regístrate gratis. Excelente. Sí. Creo que ya tengo cuenta, creo. Ah, sí. Entonces. No, registrarse con Google. Exacto. Registramos con Google y utilizamos el correo personal, ¿no? De Gmail. Excelente. A ver, el correo personal. Muy bien. Ah, sí. Sí había una sesión. Sesión 1 Newport. Muy bien. Sí, sí. Sí lo habíamos hecho. Ok. Sí. Bien, entonces, hagamos un clic en esa sesión 1. Bueno, ahí habíamos explicado cuáles serán las opciones. En vivo, en vivo, ¿cómo es? Participar en vivo. No. En la parte superior de ese, en la parte superior derecha de ese cuadradito que le hiciste clic, hay unos tres puntitos. Para el tamaño. Está en 67. Ah, no, no. Donde dice sesión 1 Newport, por ejemplo, esos tres puntitos que aparecen adentro. No sé si te fijaste cuando ubicaste el cursor dentro. Mueve el cursor, ubícalo dentro de ese cuadrado que se llama sesión 1 Newport. En el centro. Ahí. Sí, ves esos tres puntitos. Ves esos tres puntitos. Ahí. Hazle clic ahí, por ejemplo, y ahí dice compartir. Compartir, duplicar, etc. ¿No? A ver, vamos con compartir por ahí. Compartir con profesores. Exacto. Ya. Compartir con profesores. Miren, y ahí está el link. ¿Sí? Pero ojo, tengan un poco de cuidado. Porque el link, el link de arriba es solo para visualizar la actividad. Y el link de abajo es para editar. ¿Ya? Entonces, el que yo necesito es el link de arriba. Pero antes de darle copiar, Gloria, vamos a abrir otra pestañita y nos vamos al Google Classroom. ¿Ya? Claro que sí. Vamos. Ya. Listo. Vamos al Google Classroom. Ya. Puedo irme. Me voy al Google Classroom. Pero ¿puedo ir con la cuenta personal? Claro, con la cuenta personal por ahora, ¿no? Ya. Ya, ahí está. Ya. ¿Tu curso era? Hay varios. Pero ¿puedo crear un curso? A ver, es este. Medicina interna. Muy bien. Porque no puedo entrar en un curso que estoy dictando. Correcto. Medicina interna. Ya. Ya. Bien. Ahí vemos que hay varias personas que están con varios colegas que se han inscrito en tu curso, ¿no? Entonces vamos a la parte superior donde dice trabajo en clase. Ya. Una forma de asociar, de conectar esa... Ah, está todo, ¿no? Está bonito. Una forma de conectar esa actividad en Nippert, en Google Classroom, es a través de materiales, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocarlo en la unidad 1 que hay, COVID, glándulas, muy bien. En la unidad 2, creo que es, video de diabetes, ya, excelente. Sí, ya vemos ahí, ¿no? Ya. Entonces vamos a ponerlo en la unidad 1. Ya. Estamos en la unidad 1 y vamos a la parte de arriba. Ya. Bueno, a ver, donde dice todos los temas otra vez, me parece que no se está viendo. Todos los temas. Ahí está. Ese botoncito verde de arriba que dice crear. ¿Sí? Ya. Una forma de traer ese new port hacia tu Google Classroom es usando material. Esa es una manera, ¿ya? Entonces ponemos material. Listo. Entonces, el título podría ser lección 1. Lección 1. Es un ejemplo, ¿no? Obviamente ustedes van a ser más ordenados y van a colocar ello, ¿no? Lección 1. Lección 1. Exacto. ¿Ya? Eh, no sé, puede ser new port. Sí. Exacto. Ahí está. Lección 1. New port. Ajá. La descripción puede ser opcional si desean colocar. Aprender un nuevo método, ¿no? De que sería método interactivo. Ajá. Método interactivo. De crearle. Todo. Interactivo. Un nuevo método interactivo de enseñanza. Ajá. Excelente. Ya. Listo. Bien. Entonces, ahora sí necesitamos el link. Vamos a regresar a new port que está en la parte de arriba. Ajá. Ahora sí copiamos el link solo de previsualización. Ese. Ahí. Clic ahí en copiar. Listo. Ya se copió. Regresamos a. Ajá. Vamos a ir a agregar. 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 Y vínculo. Vínculo es como el link. Y ahí lo pegamos. Agregar. Listo. Ya. Le damos agregar un vínculo. Ya está. Ahí se está. Se está. Se está vinculando. Listo. Vamos a ponerlo en el tema 1. Donde dice sin tema, escogemos tema 1. Eso va a la unidad 1, perdón, ¿no? Unidad 1. Listo. Ya está. Entonces, ese contenido, ese material, ya está colocado en ese elemento, ¿no? Le doy publicar. Y listo. Ajá. Y ahí dice, ¿no? Lección 1, Newport. Publicado hoy a las 19 horas con 20 minutos. Muy bien. A ver, ¿cómo funciona? Hazle clic a ver en lección 1 Newport. Listo. Y va a haber un link, claro. Ese link o anexo. Le damos un clic. Y obviamente, me parece que se abre, claro. Se abre la ventana. Se abre con el... Con la aplicación. ¿No? Excelente. Y ahí el estudiante lo puede ver. Y puede interactuar, claro. Con todos los contenidos que le hemos trabajado, puede interactuar con ello, ¿no? Pero acá no puede abrir la ventana. Sí. Sí se abre. Sí. Se abre una ventana externa, ¿no? Sí. Ahí aparece la página web. ¿Ya? Ya. Luego. Ya. Muy bien. Claro. Este es... Ya. Entonces, eso es... Bueno, eso es lo que habíamos... ¿No? ¿Se acuerdan que es una visita, no? Ajá. Ya está. Entonces, miren. Ya está anexado. O sea, ahí tienen dos herramientas muy poderosas. En Newport, crean la lección, ¿no? Bien detallada, con varias páginas, varias diapositivas, todo lo que ustedes deseen. Y luego la anexan tanto en Chamilo como en el Google Classroom. Ya está. Ya. Y acá está algo, profesor. ¿Cierro? Sí, X. X. A ver. Y si quiero yo invitar gente, aquí se puede invitar gente, ¿no? Sí. A ese curso, a esa clase se puede invitar. ¿Dónde dice personas? Personas. Personas. Ya. En la pequeña cruz. Ajá. Ahí. Exacto. Ahí tú le haces un clic. Y a través de un correo electrónico puedes invitar. Deme su correo. Deme su correo. Deme su correo. El link, ¿no? Sí. El link perú. El link perú. Software. 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 Arroba. Ajá. Está bien. Ya. Arroba gmail.com. E-mail.com. Ya. Ese es el link perú. Software. E-mail.com. Invitar. Esta cosa siempre molesta. Invitar. Ajá. Ya. A ver. Ah. Como estamos fuera, sí, sí. Se puede hacer, ¿no? Claro. Profesor, entonces para yo hacer uso del Classroom no necesariamente tengo que hacer uso con el, con la cuenta de la universidad. Yo puedo, está allí, yo puedo usarlo para hacer un curso. Claro, pero hay un detalle muy importante. Por ejemplo, si usted va a utilizar el Classroom y quiere grabar sus reuniones con el Meet, ahí va a tener dificultades cuando es una, una cuenta, este, personal. Ah, ya, no se puede grabar. No, al parecer no. O si no, hacemos la prueba. Puede ser que haya cambiado las cosas. A ver. Ah. Estando ahí, este, Gloria, en los nueve, en los nueve puntitos del lado derecho. Ajá. Ahí vamos a Meet. A ver, ¿qué les parece? Un poquito nos adelantamos, ¿no? Vamos a Meet. Ahí está, Meet. Arribita está abajo. Arriba está Google Meet. ¿No? Imagínese usted que en ese momento usted quiere hacer una reunión, ¿no? En vivo, una, una conferencia. Entonces, ahí, por ejemplo, para probar, solo para probar, le hace clic en el botón verde que está al lado izquierdo, que dice nueva reunión o reunión nueva. Una reunión, iniciar una reunión instantánea. Exacto. ¿Eso sería? Sí, instantáneo, ¿no? Entonces, se abre, mira, se abre el Google Meet, correcto, se abre la reunión. Ahí usted puede invitar a las personas, qué sé yo, ¿no? Ya. Pero. Sí. Sí. Para llegar a otras personas. Exacto. Pero el detalle, a ver, ponle mudo para que no se acople. Ponle ahí mute. Quítale el micrófono. Ya. Mute. Ahí. Ahora sí. Por ejemplo, ahí, si tú haces en esos tres puntitos, al costado donde dice presentar ahora, ahí. No puedo grabar, no puedo grabar, no puedo grabar, cambiar el diseño. Exacto. ¿Ves lo que te mencionaba, no? Cuando usamos una cuenta Gmail común y silvestre, no nos permite grabar la clase. Pues, lamentablemente. Pero sí podemos, ya, no podemos grabar, pero si nos podemos reunir. Sí, claro que sí. Si es una reunión, no, qué sé yo. Yo lo invité a usted. ¿Usted se puede unir? Si me invitas, una cosa es el Classroom y otra cosa es el Meet. Por ejemplo, ahí, si tú me invitas. Aquí yo voy a ver, mostrar a todos. Chatear. ¿Cómo era? Por acá, creo, ¿no? Por acá lo puedo invitar, me parece. No, en el lado izquierdo, en ese botoncito verde que dice agregar otras personas. Agregar, ya. Y entonces, nuevamente, me pones mi correo, ¿no? Elimperu, ¿no? Elimperu. Elimperusoft. Software. A ver, invítanme, yo ingreso, para que vean que ya esto salgo bastante... Arroba, arroba, gmail, ¿no? Exacto. Gmail.com. Ya, invitar. Listo. Enviar correo. Así es. A ver, yo estoy ahí esperando. Ya seguro me está llegando. Y ya me llegó. ¿Sí? Ya. Entonces, yo voy a unirme. A ver, voy a... Y ya está. Voy a quitar el micro para que... Y ya está. Ya se unió. Entonces... Ahí está ya. Y lo puedo ver. No tengo cámara. No me vas a poder ver. Pero bueno, en algún momento vamos a tener que activar la cámara. Ya. Entonces aquí... Aquí... Pero sí podemos hablar. Estamos hablando ahora por el Meet. Por los dos... Claro, por el Meet y también por el Zoom. Yo no le estoy hablando, pero si yo activo mi micro... Claro. Se va a acoplar. Se va a escuchar doble. ¿No ves que estamos en...? Así es. ¿Ven? Parecen robots, ¿no? Hola. Bueno. Ya. Ah, ya, ya, ya. Ya. ¿Se acuerda que le hice la consulta de invitar a personas para las clases, ¿no? Profesores que no están en la universidad. Así es. Lo puedes hacer con ese botón verde. Con este verde, pero también por acá la invité a la doctora. No sé qué hice. Por acá la invité y le mandé un mensaje instantáneo. Ah, es que estamos en Zoom, pues. Claro. A ver. No, no sé en qué estamos. Perdón. Ponle mudo. Ponle mudo ahí. Ya. Para que no se acople, si no se va a escuchar doble. En Meet. Claro. La parte de arriba, en esos hombrecitos que dice dos, creo que por ahí también se puede invitar. Hazle clic ahí. Acá. En agregar personas. Exacto. Es lo mismo. Ah, que por aquí le invité. Y este lleva como un correo también. Sí. Sí. Llega un correo y la persona que quiere conectarse ingresa y ya está, ¿no? Ya está. Entonces, este, colegas, aún, aún, este, Google no ha habilitado, lamentablemente, para correos personales, no habilita todavía la opción de grabar reuniones, ¿ya? O sea, tengan eso presente, en algún momento no vayas a, como dicen criollamente, no vayan a meter la pata, como decía mi abuelo, si les preguntan, este, ¿pero qué usamos para grabar las reuniones? Ah, usamos Google Meet, pero lamentablemente no tienen correos corporativos, entonces no se arriesguen. Ah, ya. No se arriesguen. Sí, por ejemplo, ahora, este, los chicos que están postulando a, este, a hacer docentes para el, para el contrato docente, tenían que presentar un video, un video, o sea, es dentro de la, de los requisitos, es presentar un video en donde presenten el silabus, presenten una clase, este, describan las actividades, y todo eso, bueno, los chicos ya tienen, los profesores tienen que, ya de saque, saber cómo, cómo hacer un video, entonces, y que los, lo tienen que grabar en, en, en dónde, por ejemplo. En ese caso. Si no es profesor de la universidad, todavía no tiene la cuenta Meet, ¿en qué lo grabe? ¿En Zoom? ¿En qué? En Zoom, en Zoom, porque recuerda, Gloria, que con Zoom tú puedes grabar 40 minutos. Así es, 40 minutos, sí. Entonces, para una clase modelo, no sé cuántos minutos le piden, será pues media hora, 15 minutos. No, 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 10 minutos, máximo. Ya ves, entonces, con su cuenta de Zoom, bien uniformado, bien, ¿no? Con su camarita, todo puede hacer, demostrar sus habilidades, sus competencias digitales a través de, de la grabación en Zoom, ¿no? Ay, ay, ay. Sí, aquí, por ejemplo, en el chat, Kenny está colocando que, ¿qué? También con OBS Studio se puede grabar, claro. OBS Studio es un software también, lo hemos mencionado, en el módulo 1, creo 2, me parece, que te permite grabar, ¿no? Más tiempo. Exacto. Pero yo les recomiendo, colegas, usar Zoom, ¿no? 40 minutos, solo si es que es un tema para una presentación, o sea, para que tengas, tengas que hacer una clase modelo, ¿no? En ese caso. Ya está. Bien, listo, creo que estamos claros, este, Gloria, está bien, ¿no? Son soluciones muy sencillas. Sí, salimos. Usuarios, ese es el curso, ya está grabado en el curso, ¿no es cierto? Ya puedo salir. Exacto, ya está grabado. Ya, y estoy, y ya, y como acá ya, también salgo. Aquí también salimos, exacto. Bien, colegas, entonces, lo que más me interesa el día de hoy, la verdad que yo les voy a dar el tiempo necesario, porque me han indicado de que la entrega de notas ahora va a ser, están como que ajustando las cosas, no sé si les pasa lo mismo en la facultad. Bueno, al menos en el centro informática. Sí, también, igual, también, igual, tiene que, las cosas tienen que, por eso es que estamos corriendo en los cursos de posgrado, tienen que terminar este mes. Exacto, y también, no sé si les están pidiendo, para el tema del pago, no sé, bueno, hablando así en voz alta, este, Gloria, les piden evidencia, le mandan un archivo, y les piden evidencia de todo lo que se trabaja. No, pero ahí, o sea, lo que tiene que es informar qué clases ha tenido, nada más, no le piden que mande el link, ni que mande las clases, ¿no? Lo que hay que grabar las clases es porque, si en algún momento hay una supervisión de su NEDU, están las clases grabadas, y entonces ahí están, hay la evidencia de que ha habido la clase, pero las formas de calificar son muy variables, este profesor, ¿no? No necesariamente, puede ser incluso a través de las exposiciones que se hacen en clase, que uno corrige. Sí. Bueno, entonces, por tal motivo, nos han solicitado ahora que no prolonguemos tanto, ¿se acuerdan que los módulos anteriores dimos una semana de plazo para poder presentar los trabajos? Bueno, ahora no, ahora nos están pidiendo máximo el viernes, creo que el viernes 28, a lo mucho, tenemos que terminar de entregar las notas. Entonces, les voy a presentar en este momento, voy a adelantarme un poquito, a presentarles el proyecto final, ¿sí? Acá sí, por favor, mucha, mucha extensión. Esto es un nuevo formato de entrega, ¿ya? Bien, este archivo de Word, yo les voy a indicar en dónde está para que lo puedan descargar el día de hoy mismo y empecemos a trabajar sobre ello, ¿ya? Bueno, este es el proyecto final del curso del módulo 3, ¿no? El curso virtual llamado Herramientas Digitales para la gestión de enseñanzas, ¿no? Aprendizaje, voy a tratar de agrandar un poquito, ahí está, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, ahora sí, aquí les piden colocar apellidos y nombres, o sea, en el mismo archivo de Word, tú vas a colocar tus apellidos y tus nombres, ¿ok? Luego, para la nota de Google Classroom, por ejemplo, te pide crear una clase en Google Classroom, listo, y abajo dice Evidencia. ¿Qué significa? De que aquí tú debes colocar una captura de pantalla de la clase que has creado, ¿no? Si tienes una clase, bueno, eso es algo sencillo, porque tú ya tienes una clase creada, así como Gloria tenía una clase, ¿no? Capturas esa pantalla y lo colocas en el mismo archivo de Word, aquí, directamente. Un pantallazo, como dices, la Evidencia es una captura de pantalla, ¿no? ¿Cómo se captura, profesor? Justamente, hoy les voy a enseñar cómo hacer esto. Hay varias herramientas, en Windows, el mismo Windows tiene, creo que la herramienta recorte, creo. Es más, Word también tiene una herramienta de captura. A ver, vamos a ver, déjame ver. Dame un segundo. Bueno, después enséñenos con calma, profesor. Exacto. Primero, escriba primero lo que hay que hacer. Ya. Entonces, eso es el trabajo. Primero, crear una clase en Google, ¿ok? Tú ya tienes una clase, presentas la pantalla, capturas la pantalla, y lo pones aquí, como evidencia. Y se acabó. Es la evidencia que tienes una clase en Google Classroom. Listo. Luego te pide en Chamilo, ¿ok? Te pide crear un curso en Chamilo. Ok. Ya sabes cómo crearlo. Igual, capturas la evidencia y lo colocas aquí, en este espacio que te han dejado, ¿no? De Chamilo. Yo sugiero que captures toda la ventana, es decir, toda la pantalla, incluyendo la hora, todo, todo es mejor, por si acaso, ¿no? Como evidencia, ¿bien? Lo siguiente es EducaPlay, que habíamos hecho también en este curso. Es, te pide una actividad. No te dice solo, no te dice videoquiz, no te dice, no. Te dice una actividad cualquiera. Pero aquí sí te pide el link para que puedas, para que se pueda revisar, ¿no? El link, ¿dónde está? Ok. Y aquí la evidencia, igual, la captura de pantalla, ¿sí? Luego te pide en Genial, igual, te pide una actividad en Genial, cualquiera que sea ella, ¿no? Una quizá de las que hemos trabajado, del módulo 1, también creo que hicimos una especie, con la plantita, ¿se acuerdan de la plantita que hicimos las partecitas? Igual, ¿no? El link de ese Genial y la evidencia en este espacio, ¿sí? Eso está en nuestra reserva, ¿no? Está en nuestro archivo de lo que hemos hecho. Así es. Luego te pide un formulario de Google, ¿no? Un formulario que puede ser una encuesta o un registro de datos, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros registramos nombre, apellido, etcétera, ¿no? Igual, el link, ¿no? Un link y la evidencia en esta parte. Luego te pide un Cajut. ¿Se acuerdan que hicimos un examen virtual en Cajut? Una actividad, listo. Así que, si te das cuenta, todo lo que vemos acá ya está hecho, porque ustedes tienen ya una evidencia. Lo habíamos creado. Bueno, si siguieron mis pasos y lo hicieron en el momento, lo tienen, ya lo tienen. Solamente es llenar este archivo de Word nada más, ¿no? El link donde se encuentra el Cajut y aquí la evidencia, ¿no? La pantalla donde se vea el Cajut. Obviamente que deba tener tu nombre, ¿no? En algún momento debe, en alguna parte de ese Cajut debe aparecer tu usuario con tu nombre y apellido, ¿no? Para que sepamos que es tuyo. Luego, un Quisis, igualito. Un link donde está el Quisis, si es posible, y la evidencia, ¿no? La evidencia. Clipcham, no sé, ¿se acuerdan que hicimos un banner animado? Sí, eso lo tenemos, creo, ¿no? ¿Se acuerdan que había un... Ay, ¿dónde estará? En Clipcham. En Clipcham. Se me había pasado. Claro, entras a tu Clipcham y vas a encontrar ahí tu banner animado. Y si no lo tienes, lo hacemos, ¿no? Como le digo, les voy a dar tiempo hoy. Necesito que ustedes avancen este proyecto. Llega el último día de clase y se los deja como tarea, o no lo hacen, o no lo presentan a tiempo, y mejor es que lo hagan en clase mismo, ¿no? ¿Qué les parece? Así es, sí, 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 sí. Claro, porque es parte del trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Muy bien, ese es el Clipcham. Luego les pide Newport. Bueno, ya lo tienen también, esa lección interactiva en Newport. Y va a haber algunas cosas, por ejemplo, lección interactiva en Chamillo. Eso lo hicimos en la clase pasada, la evidencia. Pero queríamos poner Near, Near, Near en Chamillo y no se podía, profesor, creo. Sí, lo hicimos en un documento. Sí, lo hicimos en la clase pasada. O sea, esto sí se logró, y esto es lo que acabamos de hacer en este momento. Una lección interactiva, ¿entendré? En Classroom, ya lo tienen, ¿no? La evidencia nada más aquí, y se acabó. Lo que nos faltaría, y eso lo vamos a ver la siguiente reunión, el jueves y el martes, que ya acabamos con todo, es crear un examen virtual. El examen virtual se puede hacer, pues, con el Google, con el formulario de Google, ¿no? Eso lo vamos a ver en el jueves. O sea, esta parte no lo hagan hoy todavía, porque no hemos trabajado, no hemos hecho. Y después les va a faltar una encuesta virtual. También lo pueden hacer a través de un formulario de Google, también. Y esto sí, vamos a hacerlo bien bonito, ¿verdad? Una transmisión en vivo a través de Facebook. Al menos una evidencia de que hemos transmitido, ¿no? ¡Diantre! Sí, es más, yo pienso, acá creo que podría agregar Facebook o también a través de YouTube. Como les dije, yo les prometí, ¿no? Que ustedes deberían al menos tener las nociones básicas de cuáles son los requerimientos para hacer una transmisión en vivo en Facebook y una transmisión en vivo en YouTube. Como ustedes tienen un canal en YouTube, ¿quién va a ver esa transmisión? Bueno, ¿cuántos seguidores serán? Uno, o ninguno, no lo sé, o dos. No va a haber ningún problema. Tú transmites y te van a ver. Ahora, en Facebook sí va a haber un tema. Cuando tú empieces a transmitir en Facebook, todos tus contactos van a ver esa transmisión. Uy, mira, Gloria está transmitiendo, ¿no? Uy, uy. Entonces, vas a... Y como tú tienes muchos alumnos que te siguen en Facebook... Muy rochoso, profesor. Muy rochoso. Sí. Puede ser. Pero si es algo académico, o un ensayo, no sé, podría ser, no lo sé. Justo en ese momento que estás transmitiendo a través de Facebook, empiezan a seguirte y empiezan a ver lo que estás haciendo. Eso puede pasar. Claro, gracias. Entonces, lo podemos hacer primero en una de las dos plataformas. Si es muy rochoso en Facebook, lo hacemos en YouTube. Porque en YouTube, imagino que tu canal quizá tenga pocos seguidores. Así es que el roche va a ser menor. No, el asunto es que el Facebook, no todo el mundo es... Yo, en mi caso, ¿no? De tener mucha gente en Facebook. Sino lo esencial. Como personas que sigo y que me siguen, ¿no? Exacto. Pero yo tengo, por ejemplo, más de 3.000 amigos en Facebook. Imagínate, si yo hago una transmisión, van a verme todos. Yo no tengo problemas. Pero bueno, vamos a ver a través de qué medio lo hacemos, ¿ya? Y ojo que hacer una transmisión, tanto en Facebook como en YouTube, podría ser a través de las aplicaciones que tenemos, ¿no? A través del Zoom o a través del Google Meet. O sea, tenemos que aprender todas esas herramientas para hacer. Yo, la verdad que en algún momento ustedes van a tener la oportunidad de realizar un evento internacional, una conferencia, o no sé, webinar, no sé, algo grande. Y necesitan, pues, transmitir, ¿no? Entonces, fácilmente con estos pasos que voy a enseñarte, lo harás algo de una manera sencilla. ¿Ya? Bien, y ahí se termina. Se acabó. Ah, no. En YouTube. Bueno, acá creo que está mal. Bien, o es en Facebook o es en YouTube. Voy a quitar esto, ¿ya? Esto de acá ya no. En uno de los dos. Porque sí es cierto, es muy rochoso Facebook. Solo en Facebook. Y bueno, el plazo es este. Nos han indicado, por favor, las notas para que el certificado salga más rápido. Nos han dicho hasta el viernes 28 de mayo. O sea, tenemos 10 días a partir de este momento, ¿ya? Y bueno, eso es el proyecto final del curso. Y sobre esta evidencia se va a calificar, ¿no? Sobre ello se va a poner la nota para obtener el certificado. Lo voy a guardar. Ya está. Bien. ¿Qué les parece? A ver, ¿cuántos son ustedes? El tema es que ustedes son muy poquitos. A ver, déjame ver cuántos conectados hay. Está Brigitte, Gloria, Carlos, José Luis, José Orlando, Kenji y Walter. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pueden ser grupos de dos. No sé. Ustedes desean agruparse de a dos personas para que... ¿En qué sentido? Por ejemplo, hacemos grupos de dos y van intercambiando opinión. A ver, ¿cómo se hace esto entre ustedes? O pueden ser grupos de tres. Dos grupos de tres. O dos grupos de cuatro. ¿No? No sé. ¿Qué sería? Profesor, ¿y por qué no comenzamos a llenar con usted en base a lo que tenemos? Y nos ayuda así y ya vamos avanzando en el trabajo. Sí, buena idea, profe. También, pero la idea es que participen todos. Todos. ¿Por eso? Uno va cargando algo que tiene, el otro carga otra cosa, lo tendremos a cargar. Ya, ya, ok, ok. Para poder nivelar, así es. Y así nos nivelamos todos. Ya, excelente. Así es, y recortamos todos. Y lo colgamos una vez. O no, avanzamos hasta donde podamos llegar, ¿no? Claro. Y nos prestamos trabajos también. Y se prestan los trabajos. No, pero, pero, pero ojo, por eso es la evidencia, porque si tú pones una evidencia, es tu pantalla, ¿no? Nadie va a poder. Pero, pero es trabajo de dos, pues, profesor. No, no. Bueno, el tema es que es individual, anoto, sino con todo gusto. Bueno, vamos a ver. Ya, entonces, pero, ojo, la idea es compartir todos, ¿no? Listo, ya sí. ¿Dónde está ese bendito archivo, profe? Ok, ingresen, por favor, al aula virtual del Centro de Informática. Ya. A ver. Ojo, vamos a utilizar todo este tiempo y tenemos un tiempo suficiente para avanzar. Ya, eso es mi preocupación. Y, por favor, comprometámonos todos a avanzar juntos, ¿ya? Sí, bien, ingresamos entonces al aula virtual del Centro de Informática, al que estoy compartiendo, al curso CBCDD3, nivel 3, o sea, número 3, 2021-1. Hacemos clic en trabajo final. Sí, por favor. Ya lo encontraron, sí. Trabajo final. Y descarguen ese Word que dice formato del trabajo final. Descarguenlo, por favor. Pero hay uno que es formato y el otro es trabajo final, cuelgue aquí su trabajo final. Claro. El formato es para descargar el Word, ahí trabajan, y una vez que esté terminado, lo cuelgan donde dice trabajo final. En esa manito, en la manito, ahí lo cuelgan cuando esté terminado, todavía no, ¿no? ¿Ya? Ahora solamente hay que descargar el formato del trabajo final. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Listo? Ok. Entonces yo también voy a abrir mi, voy a abrir toda mi pantalla, ¿ya? Todas mis ventanas. Ahí está. Listo. Se ve todo, ¿no? Se ve mi escritorio, ¿sí? A ver, profesor. Sí. Con unos colores psicodélicos. Ahí cambié de pantalla, ¿no? Para que se vea. ¿Qué se está viendo? Está viendo a Super Mario. Mario Gross. Luigi es Luigi. Luigi es igual. ¿Dónde consiguió ese fondo de pantalla? Son fondos de pantalla en Google. Tú pones fondos de pantalla HD y aparecen una serie. Ahí tengo más. Ya. Hay bastantes ahí fonditos que nos han traído. Bueno, ya. Vamos entonces. Entonces, por favor, ¿qué vamos a hacer? Mira, primero abrimos el Word. Ahí lo tenemos. Voy a hacer una copia para no estropear este modo. Voy a cerrar este PowerPoint. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Hola. Magali, ¿qué tal? A ver, para Magali, para ver qué estamos haciendo. Magali, mira, estamos ya empezando a elaborar nuestro producto final. Nuestro proyecto final. Uy, no, ya. Sí, estuve viendo ya en grabación. Ya hice lo de la clase anterior, del NIRPOR. Listo. Entonces, ¿qué vas a hacer, Magali? Mira, dirígete, por favor. Ingresa al aula virtual del Centro de Informática. Ah, ya. Ya, ya, ya. Sí, entramos ahí. Voy a copiarles el link, por si acaso, en el chat, para que puedan. A ver, voy a. La idea es avanzar el proyecto el día de hoy porque se tiene que presentar hasta el día viernes 28, que es la próxima semana. Y usted sabe que los días pasan muy rápido, así que mejor avanzamos un poquito más. Entonces, vamos ahí, a esta parte. Sí, vamos a la aula virtual del Centro de Informática. Me parece que para ingresar es DNI, DNI, ¿no? Creo que ahí sí entraban ustedes. Sí, sí, así ha entrado. Bien, entran al curso CD3 2021-1 y en la parte inferior, ahí dice Trabajo Final. Y hay una, un Word, que es el formato. A ver, un segundito, ¿no? Sí, yo les espero, no se preocupen. No, espero, yo les espero. ¿Puedes colocar el link, profesor? Por WhatsApp. Ah, el WhatsApp. Lo que pasa es que mi celular está muerto, estaba en 3% y lo he tenido que apagar. Así que mi WhatsApp está muerto. Más bien, ayúdenme colocando en el WhatsApp. Ya, ya. El link del campus virtual, ¿no? Mientras tanto, voy a hacer una copia de esta práctica. Espera un momentito. Vamos a Trabajo Final, dice, ¿no? Sí, ahí hay un formato, un formato de Trabajo Final. Es un Word. Ahí dice Tarea 1. Ahí hago clic, archivo 1, Tarea 1. No, en Formato del Trabajo Final, haz clic. Se abre y ya lo vas a poder ir llenando. Mi formato. Pero. Del Trabajo Final. No, no encuentro ningún formato. Sí, en Trabajo Final. Seguramente has entrado al otro curso. Ah, sí, no, no, no. Estoy acá en el Trabajo Final, hago clic, ¿no? Ya, ahí debe haber algún formato. Ah, sí, ahí dice Formato del Trabajo Final. Exacto. Ese Word, descárgalo, vamos. Ya, ya está. Bien, voy a, a ver, un ratito, voy a hacer una copia de esto para no malograr. Aquí. Ah, ya. Voy a copiar, lo voy a poner en documentos. Ahora sí puedo. Listo. ¿Cuál es el trabajo final? Seguramente se fue a descarga, Sistema Galí. No, no, está bien, ya salió profesor. Ah, ya lo tienes, ya. Estoy asustada. Ahí dice curso virtual. Ajá. Ahí dice apellidos y nombres Google Classroom. Exacto. Evidencia. Ya, vamos. Evidencia, ya. A ver, comenzamos entonces, ahora sí, todos juntos a empezar a desarrollar este trabajo final. Ya. Lo primero que debes hacer es poner apellidos y, vamos, vos, acá colocas tus apellidos y nombres completos, ¿ya? Ya está. Listo, ya está. Ahora te pide crear una clase en Google Classroom. Eso es lo primero que te pide. Entonces, vas a hacer lo siguiente. Vas a entrar a internet. No sé si todo se está viendo, me avisas. A ver, a ver, un ratito, no estoy viendo su, su. A ver. Ya, un segundo, voy a ponerle ahí. Ajá. Ya, ahora sí, ahora sí ya estoy viendo. Entonces, vamos a Classroom. Recuerden, yo siempre les decía que para una forma rápida de entrar a Google Classroom es colocar classroom.google.com. ¿Sí? Ahí les estoy colocando también en el chat. ¿Sí? Es una forma más rápida de tener el Google Classroom a la vista, ¿no? A ver. Ya está. Un ratito. A ver. A ver. Yo te espero, yo te espero. Lo abrimos nada más. Exacto. Entramos a Classroom, pero no el de la universidad, sino el Classroom. Personal. Personal. Ya. No, no, dice cuatrocientos cuadros. O mejor, mejor, a ver, mejor compartan ustedes, porque si lo hago yo, para mí es muy fácil, ¿no? Así. Ya. Voluntaria. Gloria o Magali. Vamos. Ya que en poco. Ya que en poco. Ya que en poco. Ya estoy, ya estoy, es que no, ¿cómo hago para? Para, para, para todo. Ya, y comparto, comparto. Y vamos, vamos. Vamos. A ver, ya. Ahí está. Ahí está. Ah, y voy a compartir con sonido, porque me ha dicho usted que para que me escuchen tengo que poner compartir sonido, ¿no es cierto? Claro. Cuando hay un video de por medio, sí, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando está, pues, los videos que se han hecho, ¿no? Por eso es que no me escuchaban. Ya. Ahí está. Ahí está. Listo. Ya. Ya está. Bien. Entonces, a ver. ¿Cuál es de, cuál es tu clase, Gloria? A ver, creo que era, puede ser el de, puede ser el de posgrado, ¿ah? O sea, no le vamos a hacer nada al de posgrado. Solamente vamos a hacer una captura de pantalla. Pero, mejor está. Pues. Ok. Sí. Claro. O bueno, como quiera. Solamente vamos a hacer captura de pantalla, dice usted. Nada más. No le vamos a hacer ningún cambio a tu clase de posgrado. Ahí estamos. Solamente van a hacer captura. Exacto. Ya. Muy bien. Ahora. En la parte superior, está muy grande, Gloria. ¿Te acuerdas de los tres puntitos? Sí, claro, que los recuerdo. Un poquito más chiquito, para que se vea bien. Seventa y cinco. Ya. Seventa y cinco, está bien. Ahí está bien. Ya. El problema es que en ninguna parte aparece tu nombre. A ver. Sí, pues, no aparece, ¿no? Ah, en personas. En personas. A ver. ¿Qué te parece si capturamos dos? Capturamos esa pantalla que estás viendo ahorita. Y una segunda captura donde dice personas. Hazle clic. Ahí aparece tu nombre, ¿sí o no? Gloria. Claro, ¿ves? Sí. Entonces, ahí está. Ok. Ya. Perdón. Ahora, ¿cómo capturamos una pantalla? Regresamos, por ejemplo, al novedades, que es el tablón, creo que es. Novedades o tablón. Ya. A ver. No sé si, bueno, no estoy viendo tu pantalla, Gloria, pero... ¿Por qué? ¿Por qué no la ve? O sea, no vemos todo el escritorio, no vemos todo. Solamente estamos viendo el navegador Google, nada más. Ya. Una forma de capturar una pantalla es, si no me equivoco, Windows tiene una herramienta que se llama recorte. Ya. ¿Y eso cómo se hace? ¿Dónde se va? ¿Qué les parece si yo les explico, yo desde mi máquina, y ustedes repiten eso? ¿Sí? Ya. Yo lo voy a... Yo lo voy a... Pero eso sí, con su paciencia, que lo caracteriza. Claro. No se preocupen. No se preocupen. Ah, ah, ah. Yo voy a compartir toda mi pantalla. ¿Ya? ¿Ya? Mira, como dice este... ¿Cómo vamos? Imagínense... A ver, solamente un paréntesis. Yo he enseñado a niñitos de tres añitos. Imagínense. De tres añitos. Y he enseñado a doctores en un curso en la maestría. Imagínense toda la experiencia que tengo con niños. Así que, de ahí nace mi paciencia. Ya. Cierro paréntesis. Listo. La paciencia. La paciencia. La santa. La paciencia. La santa. Ahora, están viendo toda mi pantalla, ¿cierto? Con los íconos, el reloj, todo, ¿no? Ya. Sí, perfecto. Todo, todo, todo. Listo. Entonces, en la parte inferior izquierda, ustedes van a encontrar una banderita de Windows, que normalmente dice inicio, ¿cierto o no? Ajá. Eso le llaman, eso le llaman waffle. ¿Waffle? ¿En serio? Waffle. 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 Botón inicio también. Waffle. Waffle. Así lo llaman. ¿Ah, sí? Sí, sí. Parece un waffle. Mi sobrina, mi sobrina me estuvo enseñando. Ahí se escribe. Listo. Le hacemos un clic en el waffle, ahí, y aparecen todas las herramientas, ¿no? Que tiene Windows. Ya. Lo que tenemos que buscar es la herramienta que se llama recorte. Pero escribimos ahí, pues, entonces. ¿Se puede escribir? Sí, re, sí, re, corte. Ahí está, recortes. Ya lo encontré. Sí, yo ya lo tengo acá en la red. Ya. Recortes, ya. Herramienta recortes. Exacto. La herramienta recortes tiene el aspecto de una tijerita con un óvalo rojo, ¿no? Sí. Ya, listo. Muy bien. Actívalo, por favor, la herramienta recortes. Ahí está. ¿Y cómo se activa? Le haces clic. Ahí voy a cerrar otra vez. ¿Sí? Otra vez. Waffle, escribo recortes, mira, y aparece arriba, ¿no? Herramienta recortes. ¿Correcto? Dice aplicación. Yo le hago clic encima. Ahí, herramienta recortes. Un clic nada más. Y aparece esta ventanita. No sé si se ve mi ventanita flotante. Sí, sí se ve. Sí se ve, ¿no? Sí, ya. Ahora, a ver, déjame acordarme. Hace años que no uso esta herramienta. El nuevo, profesor. El nuevo. Gracias, gracias. Pero antes de usar la herramienta, voy a entrar a uno de mis cursos. A ver, yo tengo un curso que se llama Lenguaje de Programación. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Y acá está recortes, ¿no? Acá lo tengo a la vista recortes. ¿Ya? Listo. Voy a bajar el menudo de Zoom. Ahí. Ya estamos. Y listo. Entonces, ¿cómo se utiliza? A ver, Magali, me dices, nuevo, ¿no? Nuevo. Solamente clic en nuevo. Ahora se sombrea todo. Clic en nuevo. Y hago esto. Miren, ah. Migan. Yo, por ejemplo, desde este punto, hago un clic y arrastro. Mira cómo lo hago. Es como si lo estuvieran cerrando. Así. Hasta acá. ¿Puede ser? Profe, pero usted nos ha dicho. Voy a cerrar. Usted nos ha dicho, profe, que hagamos toda la pantalla. Bueno. No hay ningún problema. Recortes, otra vez. Ya está. Le digo nuevo. Nuevo. Y desde el extremo muy arriba, mira, de acá, selecciono todo, ¿no? Toda mi pantalla hasta el reloj. Hasta acá, por ejemplo. ¿Sí? Es como si estuviera sombreando. De manera diagonal, puede ser. Cuando yo lo suelto, suelta, pin, listo. No sé si les aparece. Voy a reducir un poquito para que se vea mejor. Una ventanita, ¿no? Esta ventanita con la imagen recortada. Ya lo capturó. ¿Vieron? ¿Vieron cómo lo capturó? Tendríamos que hacerlo, profesor, para entender. Claro. Bueno, ya lo he capturado. Ahora, acá tienes dos opciones. No sé si lo puedo pegar directamente, Magali. Sí. Entonces, control-C, copie y lo pega ahí. Control-C. ¿Cómo se copia? Edición, copiar. Ya. Control-V también puede ser. Control-V. De frente, control-V. Control-V. De frente. Te vas a Word, la página de Word, control-V. Ya. Me voy a Word de frente. Ubico el cursor donde quiero que aparezca. Quiero que aparezca aquí. Y luego lo pego. Control-V o clic derecho, pegar también. Pegar. Sí. Ya está, bien. Ya apareció la ventana. Ah, ya. Profesor, eso tenemos que hacer. Exacto. Lo que te pide el centro de informática es que tú demuestren a través de evidencias cómo has creado tu clase en Classroom. Ya está. Ah, ya. En novedades para que aparezca el nombre de uno, ¿no? Bueno, si te das cuenta, en mi caso, yo en ninguna parte dice Luis Campos, mira. Acá no dice Luis Campos. Pero está su foto, pero está su foto ahí. La veintiúnica foto. Pero, profe, pero no aparece. Pero puedes capturar, ¿no? Debajo. Y puedo capturar la parte donde dice personas del mismo curso. Porque acá sí está mi nombre, ¿no? Bueno, acá debería decir Gloria, ¿no? Magali, ¿no? Brigitte. Ok. Entonces, repito el proceso. Me voy a recortes, ¿no? Le digo nuevo y otra vez, ¿no? Hago la selección así. Todo. Todo lo que pueda. Todo el área mejor. Es más, que aparezca la fecha y la hora. ¿Listo? Y luego me voy al Word y lo pego debajo. Ya pegué una captura. Ya está arriba una. Y debajo pego el otro. Control-V chica o pegar. Ya está, ¿ve? Voy a adoptar. Entonces ya tenemos ahí una evidencia. Ya. Profesor, lo hacemos con usted. Listo, vamos. Yo se dejo de compartir. Ahora sí. Vamos, Gloria. A ver. ¿Qué comparto? ¿La clase? Claro. Eso. Sí, sí. Ya. Entonces me voy a... Al waffle. Al waffle. Escribes recortes. A ver, a ver. ¿Cómo? Re... Recortes. Recortes. Y ahí aparece herramienta recortes. Recortes. Hago clic. Exacto. Probar recorte y en nuevo. En nuevo. Un clic, por favor. Nuevo. Ya. Ahora sí. Sombrea desde la esquina de tu pantalla. Pero cierro. Cierro. No, no, no lo cierres, recorte. Solamente selecciona directamente. Desde la esquina, Gloria. Desde la misma esquina aparece una cruz. Ahí. Una cruz, ¿no? Ya. Ubícate en la esquina superior izquierda. Ya. Ya. Ahora baja como dice el doctor. Ya. Así. Despacio. De manera diagonal. Todo sonre. Sí, en diagonal. Ya. Luego. Hasta donde... Sueltas. Sueltas. Ya solté. Sí, ya solté. Y ahora... Ya, ahora vamos al Word. Vas al Word. Ya, acá está el Word. Y lo pegas. Control V, chica. Control V, chica. Sí, lo he hecho, pero no se pega. Control V. Ahí está. Y sí se ve, ¿no? Se ve lo que... Bueno. Qué emoción, sí. Nosotros no lo estamos viendo, pero yo imagino... Está muy grande. Claro, ahí, como es una imagen, se puede reducir. No hay problema. Se reduce. Como una foto, ¿no? Como una imagen. Lo amoldas, ¿no? Exacto. Sí. Nosotros solo estamos imaginando porque no estamos viendo lo que estás haciendo, Gloria. Pero... Creo que lo he pegado donde no debo de pegarlo. Ya. Puedo deshacer, ¿no? Claro. Lo eliminas y lo vuelves a hacer. Sí. Así es. Ya. Solo es importante que aparezca el nombre, profesor. Ahí dice mi nombre. Y ahí dice mi quiz. Creo que el quiz lo pegué ahí. ¿Está bien? No. En el caso del Quisis, tienes que abrir la plataforma Quisis y que se vea tu examen con las preguntas. Ah, ya. No, no. Pero en el Classroom, yo hice el Quisis y ahí dice mi nombre. Y ahí aparece el Quisis. Y también aparece en chiquitito nuestra clase de ahora, pero en miniatura. Claro, está bien. Es una evidencia muy buena, sí. Excelente. Ya, que estamos en clase. Pero tenemos que pegarlo de tal manera que... Cuando uno pega, hay dos formas de pegar. Uno es como una foto. Y opciones de pegado. Sale una, profesor, sale como un pincel y sale como una foto. Como foto, mejor. Como foto. Claro, es como una imagen que puedes reducir tamaño, recortar, ¿no? Ya. Y dice usted que hay que ir también al nombre. Sí, para que aparezca en personas. A ver, hazle clic en personas. Eso sí lo vamos a ver, en personas. Ya, pero me ha quedado, este... Está todavía la foto de lo que he tomado, la foto que he tomado. ¿Qué hago? ¿Salvo? No. Dale clic nuevamente en nuevo. Pero primero dirígete a Google Classroom. Primero a Google Classroom. Y ubícate en personas, para que aparezca tu nombre, ¿no? Ah, ya. Claro. Ahí dice Gloria, ¿eh? Ahí dice Gloria, ¿viste? Ya está. Ahora sí, vas a recortes. Recortes está abajo. Supuestamente cuando tú cambias de ventana, recortes se oculta. Abajito se pone recorte. La tijerita, ¿no? Ah, sí. Ya, vuélvelo a mostrar, hazle un clic abajo. Aparece otra vez recortes. Y en la parte superior izquierda hay un nuevo. Otra vez, nuevo. Nuevo. Y otra vez selecciono, ¿no? Como lo hiciste en la primera vez, ¿no? Pongo nuevo, nuevo, nuevamente. Y ahora sí, nuevamente seleccionas. No puedo, ¿ah? No me sale. Sí, perdón. No, no está la cruz. No ha vuelto a salir la cruz. Entonces, nuevamente, nuevo. Nuevamente, nuevo. No, hay que ir al waffle de repente. No, no, en recortes. No, ya se me fue. No está. Ya, si recortes se ha ido, ahora sí tienes que ir al waffle otra vez. A buscarlo. Sí, claro. Porque ya se fue, se fue. Nos abandonó el waffle. Sí, porque parece que tiene... Recortes, herramientas, recortes. Siempre me molesta este, la, la barra de nuevo. Y aquí sí, está. Ya con eso es evidencia suficiente del primer ejercicio. Ahí sí. Y lo voy a poner a usted. Ahí está usted. Ya. Y entonces, eso ya quedó como la foto. Exacto. Ahí sí me puedo ir a Word. Y lo pego. Pegar. Ya. Ya. Gloria, un favor. A ver, deja de compartir y comparte el Word. Deja de compartir tu pantalla y ahora comparte el Word. A ver, ¿cómo está quedando? Dejo de compartir. Sí, por favor. Ya. Ya, ahora, vuelve a compartir, pero al Word. Al Word que estás elaborando ahorita. Ya, ok. Y ahí vamos a ver cómo está quedando. Esperen un segundito. Sí. Ya. A ver, un ratito, profesor. Voy acá. ¿Dónde voy? Ay, Dios mío. El zoom. Ah, aquí está. Ya. Compartir pantalla. Ya. Y busca la ventanita del Word. Trabajo final. Exacto. Es esta. Sí. Compartir. Ahí está. Aquí está. Ah, mira. Y aparece con el. Ay, Dios mío. Ay, se me va. Aparece con el, con, ¿cómo se llama esto? Aparece con la barra de zoom, ¿no? Sí. Interesante. Es que esa barra es antipática, profesor. Molesta, incomoda. Sí, por eso, tiene que enseñarnos, pues, cómo es que se. Ya. Ahí está. Ahí está. Ese es el trabajo. Ajá. Ya está. Ya. Ya que estamos viendo tu pantallita de zoom, este, Gloria, en la parte derecha de la barra de herramientas de zoom, dice más. Sí, más. Hazle clic en más. A ver qué opciones aparecen. Reacciones, grabar, información de la reunión, inhabilitar anotación de los participantes, ocultar nombres de anotadores, ocultar controles de reunión, flotantes, ¿es ese? Es, a ver, ocúltalo. Hago clic aquí. Sí. Sí. ¿Se oculta? Se ocultó. Pero ahora, pero ahora, ¿cómo lo muestras otra vez? A ver, lo puedes volver a mostrar o aparece solito. ¿Cómo se llama? Aparece mi trabajo, aparece este, lo que estoy haciendo y a usted no lo encuentro. A ver, voy a dejar, claro, voy a dejar de compartir para que lo busques, a ver, dejo de compartir, listo. A ver, busca la Gloria, busca la barra de zoom, por ahí debe estar en algún lugar. Sí, no, sí, ahora sí está en, 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 como he compartido, está, está, este, puedo volver a compartir y ahí aparece. Excelente. Sí, está bien. No, supongo, a ver, voy a volver a compartir para ver si aparece o no, o si de repente se, se. A ver. Ya, a ver, para, este es mi trabajo, con sonido, compartir, ahí está. Perfecto. Sí. Ahora sí. Listo, muy bien. Vamos con el segundo, ¿qué les parece? Sí, profesor. Voy a dejar de compartir, Gloria. Sí, por favor. Dejo de compartir, ya. Sí, por favor, ya. Ahora, vamos, yo voy a compartir toda mi ventana completa, ya está, entonces tengo, ya tengo el primer, el primer punto, ¿no? Que se llama Google Classroom. Bien, ahora, ¿qué nos pide? A ver, vamos a dónde, al segundo punto. Ahora, si les, si les deja un espacio vacío, vayan eliminando, suprimiendo así. Ahí, por favor. Ya, en Word se puede hacer. Claro, ahí se puede, tranquilamente se puede editar el documento. Bien, ahora me pide una evidencia de un curso en Chamilo. Ya, pues, vamos a dónde. ¿Cuál es la, el link para entrar a Chamilo? Bueno, es campus, claro, campus.campus.chamilo.org. Ya, ese es el link. Igual se los dejo en el chat también para que lo tengan. Y ya tenemos cuenta, ¿no? En Chamilo. Claro. ¿Se acuerda que? Perdón, primero tenemos que abrir el Word. Bueno, claro. Para trabajar. Primero abrimos el Word, lo minimizamos y entramos en Chamilo. Exacto. Recuerdan que, voy a agrandar mi pantalla, voy a exagerar, que sea enorme, y ya está. El usuario, ¿cuál era? El DNI, ¿se acuerdan? El número de DNI. Y la contraseña también era el número del DNI. Para que nunca nos olvidamos. ¿Se acuerdan que quedamos en eso, no? Le voy a dar a entrar. Supuestamente ya estamos registrados en Chamilo. Ahí está, ¿ves? Ya. Y, bueno, hemos creado un curso. Bueno, no sé por qué no tengo cursos, pero yo imagino que ustedes sí deben tener un curso en Chamilo. Así es que, bueno, no sé. Yo voy a crear un curso ya que no tengo. Ayúdenme, por favor. Voy a crear, por ejemplo. Ya. Sí lo había creado. Qué raro que no aparezca. Bueno. Hacemos clic en el curso. Ah, ya existe, dice. Por eso no lo creo. Ya está. Bien, entonces, así como lo ven, ¿no? A mí me sale el nombre del usuario. ¿Es nuestro nombre o qué? No, el DNI. Ah, tengo tres. Y contraseña también el DNI. Exacto. Tengo tres nombres. O sea, sale tres nombres. Sí, ponle el número de tu DNI como usuario. Dice mi cuenta. Su cuenta está inactiva porque aún no la ha confirmado. Revise su correo. ¿Se acuerda que salía así? Sí, sí, sí. Voy a dejar de compartir. Deja de compartir. A ver, comparte, Gloria, para ayudarte. Voy a salir. Voy a ver, compartir pantalla. Compartir pantalla, ya. Ese es el trabajo final. Voy a entrar. Acá, pues, ¿no? ¿Dónde? Al correo. Al correo. ¿Dónde entro? Ya, 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 ya. ¿Qué voy a compartir? Ah, puede compartir el, el internet, el Google Chrome, por ejemplo. Pero. No tengo, no, tendría primero que crear y luego lo comparto. ¿O qué le parece si comparte toda la pantalla? El primer, la primera ventanita dice pantalla, ¿cierto? Ah, ahí está, sí. Ya, ya está. Entonces, entro a Google Chrome. Ahora sí vemos toda su pantalla. Sí. Entro aquí. Camp. Campus. Ajá. Campus.chamilo.org. Ahí está. Sí. Perfecto. Saco al antipático, ¿no? A ver. Ya, lo saco. Ahí está. Ya. Campus.chamilo. Or, ya. Ahí está, profesor. A ver, inténtelo, inténtelo, Gloria. Tu DNI. Ya. Ah, pero era otro. De repente está con mi nombre, ¿ah? Ya, a ver, ponle Gloria.la Ravior. Ajá. Gloria.la Ravior. Y tu DNI. Creo que hemos cambiado los nombres, profesor. Me parece que me ha puesto el nombre. Sí, yo me acuerdo que, claro. El correo no lo vemos. Sí. A ver, intentemos. Acceso de negado. No. Correo. Ya. DNI. Tendríamos que revisar el video que la primera que va a hacer. No. Ahí está. En todo caso, mira, fácil, ¿ah? Gloria, vamos al correo, este. No nos compliquemos ahí, Gloria. Vamos a Gmail. Ya. Y supuestamente hay un correo de Chamilo que te enviaron. Entonces, vamos a buscarlo, ¿no? Uy, ¿qué pasó ahí? No, me hice error temporal. A ver, otra vez a Gmail. Ahí está. Cuando se cruza. Ya. Este es, sí, este es el personal. Aquí pongo Chamilo. Sí, para que busque, ¿no? Chamilo. Ya. Chamilo. Petición del nombre de usuario, confirmación de registro. Este. Su registro tengo, es que tengo varios. A ver. El primero. El más, este. Chamilo LMS, dice. El otro es Chamilo Campus. El primero. ¿Qué significa LMS? Es Learning Management System. Es una, una sigla. Una abreviatura. Ya. Dice. Ah, mira. Tu, tu usuario se llama Gloria.larraview. Se llama tu usuario. Sí. Sí. Y me piden, y me dicen que tengo que generar una contraseña. Ya, hágale clic ahí. En ese link. Voy a apuntar mi, sí, pero déjeme que escriba porque si no me pido. Ya. A ver, acá. Ya. Su contraseña ha sido generada. Ya. Regrese el correo porque le van a enviar una contraseña nueva. Actualice. Actualice. Un refresh, así, refresco. Seguramente va a llegar. Ese. Pero, a ver, tiene que ser. Ah, ahí está. Ese. Sí, por favor. Ese de ahí, el primerito, el que acaba de llegar hace un momentito. Ahí está. Mire, su, claro, su contraseña ha cambiado. Es veintiséis, bueno, a lo que dice ahí, ¿no? Ya, si usted desea, puede quedarse con esa contraseña o cambiamos después. Depende de usted, ¿no? Es incomplicada. Claro, es porque así es cuando. No cambiamos. Ya, lo que pasa es que. No cambiamos. Le explico. Cuando la contraseña es más complicada, es mejor porque tiene mayor seguridad. Pero no hay problema. Vamos a entrar. Vamos a entrar con esa contraseña una vez y cambiamos la. Y lo cambiamos, ¿sí? ¿Qué les parece? Ya. Está bien. Entonces, ingrese con Gloria.larraviur y copie esa contraseña. Seleccionelo. Gloria.larraviur. ¿Listo? Y la contraseña lo pega ahí, ¿no? Complicadísima. Ah, lo va a escribir. La idea era copiarla, ¿no? Sí. Ya, pero. O sea, seleccionar la contraseña, copiar y pegar. Más fácil. Ya, a ver. Ya, a ver. Entonces, vamos acá. Seleccionar. Copiar. Y se va acá y pegar. Y pegar. Y pegar. Pegar. Ya. Entrar. Entrar. Ya. No, me sigue denegando. Wait. What? A ver. Actualice, a ver. Actualice. Larraviur. Gloria Larravure. Quizá está mal escrito. A ver, revisa el correo, por favor. Ya. Al correo de, ajá, de Gmail. Dice. Gloria punto Larravure. Ya. Ah, es que ahí hay un espacio vacío adelante del 2, este, Gloria. No sé si te das cuenta. A ver. Selecciona solamente desde el 2 hacia adelante. Ahora sí. No, no, no. Te faltó la O. Te faltó la O. Otra vez, otra vez. Y ya. Ahora sí. Copiar. Vamos. Ahora sí va, supuestamente va a poder ingresar, ¿no? ¿Tení? ¿Sí? ¿Está bien escrito? Sí. Larravure. Se me cruzan los. Las letras. Pegar. Ya vamos a ver. Entrar. Ya. Ya está. Ya, pero veo. ¿Cómo es usted, profesora? Ya. No hay nada. No hay nada. Ya. En la parte superior dice mis cursos. Debajo del logo. Ajá, ahí. Hágale clic ahí. Ya está. Y supuestamente ahí tengo un curso. Ahí tiene varios. Gestión, introducción a Newport, semiología, cirugía. Claro, es que nosotros nos matriculamos en varios cursos, ¿se acuerda, no? Ya. ¿Cuál es el de usted? Creo que era, ¿cuál era? Es de semiología. Semiología. Introducción a Newport. Mejor es semiología. Exacto. Hágale un clic. Clic. Y ya está. Ah, pero ¿desea cambiar su contraseña para que sea más fácil de entrar? ¿Sí? ¿Desea cambiarlo? Ya. Si desea cambiar la contraseña en la parte superior derecha, donde está el icono del usuario, es una personita ahí que está en un círculo blanco. Debajo de la... Ah, sí. Hágale un clic ahí. Y haga, por ejemplo, en el nombre, en su nombre. Larraviur, Torrealba, Gloria. Ajá. Hágale un clic ahí. Y editar perfil en el lado izquierdo. Editar perfil. ¿Ya? Entonces, si quiere cambiar su contraseña, más abajito, un poco más abajo, más abajo, más, 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 cerréfono, correo, área. Por ahí debería ser contraseña, no sé. Acá está. Contraseña. Contraseña. En contraseña, póngale el anterior. O sea, péguelo ahí. ¿Se acuerda que... ¿No? Clic derecho, pegar. Ah, ya. Porque ese es el antiguo. Ya. Ahora, en la nueva contraseña, ponga el número de su DNI. Más fácil. Ya. Vamos. Ya. Y confirmar igual, nuevamente, el número de su DNI. Ya. ¿Listo? Guardar. Exacto. Vamos a esperar unos segundos. Ya. Volvió a aparecer. Su perfil ha sido guardado. Muy bien. ¿Dónde dice? Ah, sí. Ahí está. Bien. Ahora, ¿qué le parece si probamos? En el botoncito redondo, ¿no? Donde está su nombre, ahí. Y haga clic donde dice cerrar sesión. No, perdón, salir, 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 salir. 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 Listo. Entonces, si nosotros quisiéramos ingresar, ¿no? Si Gloria quisiera ingresar, ¿qué tiene que poner en el usuario? Gloria.larabior y la contraseña, el DNI, ¿no? Y debería entrar, sin problema. Y listo. Y listo. Entré. Ahora sí. Muy bien. Mis cursos. Ahora sí, mis cursos. Ok. Vamos a hacer una captura. A ver. ¿Cuál es su curso? Semiología. Muy bien. Hago clic. Hago clic aquí. Claro. Para ver el curso. Ya. Ya. Listo. Pero, profe, en ninguna parte aparece el nombre de Gloria. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Por favor, todos hagan lo mismo que va a hacer Gloria. En la parte de arriba está la cabecera. Donde dice, puede añadir una introducción a su curso en esta sección, dando clic en el ícono. Ya. Ahí vamos a poner el nombre del curso y el nombre del profesor que edita el curso. ¿Sí? Sí. Hágale clic en ese botoncito. Listo. Aparece una barra de herramientas, ¿no? Que ahí colocamos. Ajá. Ahí escriba en ese cuadradito que apareció, en ese cuadro blanco. Hágale un clic dentro. Y escriba el curso. Nombre es semiología. Pero arriba dice semiología. U-N-M-S-M. Ya. Bueno. No hay problema. En todo caso, este... ¿Qué es, profesora? Aparece un, este... No sé cómo se llama. ¿Dónde uno puede escribir? Claro. Ahí coloque, por ejemplo... Una descripción. El nombre del curso, creo yo. Grande. Ya. Semiología. Ajá. Exact. Semiología. Puede ser el semestre. Claro. Un-M-S-M. Le damos un enter. ¿Quieres centrarlo? Lo selecciona. Sí. Eso es lo que quería. Selecciono. Y hay un botón para centrar. Sí, en tamaño. En tamaño. El tamaño, ¿dónde está? Ahí está. Lo acaba de... Lo acaba de mostrar. Tamaño. Negrita. Color. Ajá. Color de fondo. En la parte izquierda dice tamaño. Donde dice fuente, tamaño. Acá está. Ajá. Puede ser un tamaño más grande. Bueno, sin exagerar tampoco. O sea, ahí está. Color, ¿no? Ya está. Muy bien. ¿Qué color? ¿Te le pongo un color? Sí, sí desea. ¿Ya? Si se dan cuenta y si ustedes recuerdan cuando hicimos Moodle, Moodle tiene menos herramientas que Chamilo. Ajá. ¿No? Chamilo tiene mucho más. Puede cambiar el tipo de letra, ¿no? Fuente, etcétera, ¿no? Los estilos son formatos ya definidos, ¿no? Así está bonito. Ya, listo. Entonces, debajo de Semiología colocamos Profesor, ¿no? Y sus nombres. Hagan todos ellos. El nombre de usted. No, no. El nombre que edita curso, ¿no? Semiología. Ah, ya. Esticado por Gloria, ¿no? La Ravio, claro. Exacto. Porque cuando capturen la pantalla, ahí va a aparecer con su nombre y ya está, ¿no? Doctora Gloria La Ravio. Entonces, esto también hay que centrarlo. Exacto. Negrita y centrarlo. Ya está. Listo. Suficiente, creo yo. Muy bien. Y luego le doy guardar texto de introducción. Ya. ¿Ven? Y aparece, ¿no? Aparece la cabecera. Ah, sí. Sí, 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 sí. Muy bien. Ahora sí, Gloria, hazle una captura entonces a esa. Ya, me voy al wafle. Al wafle. Recortes. 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 Ya. Con mayúscula. Recortes. Luego me voy a herramienta recortes. Nuevo. Nuevo. Exacto. Desde arriba, en diagonal, sin soltar el mouse. Sin soltar el mouse y con todo el reloj también. Ya está. Ahí suéltelo. Ya. Bien, vamos a Word. A Word. Ubicamos el cursor donde tiene que estar. Crea un cursor. Pero nos dijo de que, pero mejor de acá, ¿no? Porque aquí hay un espacio, pero yo se lo puedo agrandar después, ¿no? Para que caiga bonito. Para que ya después ordenar. Ya. Aquí si no, ahí está el nombre, así que ya no necesito poner dos. No, pues. Ya, ahí está. Listo. Ya con eso tenemos una evidencia. Guardemos, ¿ah? Por favor, avancen y guarden, avancen y guarden. Ya después le hacen el retoque, lo acomodan, todo, ¿no? Sí. Y ya está. Entonces, si nos han pedido un curso en Chamilo, ahí está el curso en Chamilo. Listo. Finish. Ya está. Muy bien. Bien. Vamos con el siguiente. ¿Qué les parece? EducaPlay. ¿Ya? Ah, bien. Entonces, yo voy a compartir, Gloria. Ya. EducaPlay. Exacto. Bien. Yo les voy a dar las pautas como un recordaris. Sí. Rapidito nomás. Vamos a compartir. Ya estamos. Bien. EducaPlay es EducaPlay. EducaPlay. Nada más. Y me parece que es. Ahí está, ¿no? Es es.educaplay.com. Ya. El link también se los voy a dejar en el chat. Listo. Ya está. Ojo, nos piden solo una actividad cualquiera. Obviamente, necesito que ingresar con mi sesión. En la parte superior derecha, tengo la opción que dice, inicia sesión. Ya estamos. Voy a ingresar con mi correo de Gmail. Acá está. Google. Listo. Personal, ¿no? Bueno, tengo un montón de correos. Uno de ellos. Listo. Ya está. Ojo a lo que nos pide es el link. Nos pide el link. Acá tengo varios, varias cositas. O varias, este, varios ejemplos. Mira, tantos años enseñando EducaPlay. Por ejemplo, el último, ya, el video quiz. Este es un video quiz que yo hice. Este es un video, ¿no? Ya. Entonces, ahora, ¿cómo hago para que este, este elemento me muestre su, eh, el link? ¿No? Le hago clic al nombre, ¿no? Aquí. Uy, no me deja. Ah, estos son pendientes de publicar. Cuidado. Estos no me van a dejar. Los publicados son los que, los que me permiten. Bueno, este de acá. Ya está. Cualquier actividad que ustedes tengan, ¿ok? Lo pueden mostrar, ¿no? Entonces, ya está. Este podría, profe, pero no aparece su nombre. ¿En qué parte? Bueno, en la parte de abajo creo que aparece el nombre, ¿no? Si tú quieres que aparezca, puedes darle comenzar para que aparezca esta, esta actividad. Y si tú quieres que aparezca esto, y también aparezca tu nombre que está abajo, donde dice creado por, ¿ya? Entonces, lo que tendrías que hacer es como lo hizo Gloria, ¿no? Con los tres puntitos, reducir un poco el tamaño de la página. Ya está. No sé si ahí se ve todo. Bajas un poquito así. Un poquito más. Ahí puede ser, ¿no? Y ahí tengo, este, ¿no? Acá tienes tu nombre, ¿no? Creado por, aparece tu nombre, y aquí aparece el juego que estás haciendo, ¿no? Que has editado. Bien. Luego te vas al waffle, como dice, recorte, ¿no? Haces un recorte, un nuevo, ¿no? Y haces el recorte respectivo, ¿no? Inclusive, donde dice creado por, y eso lo pegas en el Word justo donde está EducaPlay. ¿Ya? Pero esa es la evidencia. Pero ahora tú dices, ¿y dónde está el link? Acá está, ¿no? Profe, link, ¿dónde está? ¿Dónde está este link que yo necesito? Ya. Para obtener el link, lo que haces, voy a cerrar mis recortes. Ya. Para obtener el link, lo que debes hacer es estar en la parte de abajo. No sé si ustedes pueden ver. Voy a tratar de agrandar esto. Ya no necesito. Ya. Donde dice compartir, ¿no? En la parte de abajo. Compartir. Y acá dice, bueno, es este link. Este que dice compartir. Este de acá. Ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Copiar. Ya. Copio este link que está aquí. Y me voy al Word y lo pongo acá. Encima. Selecciono acá y lo pego. Control-V chica. Y ya creo que está. Ya quedó el link. Ya está. Entonces, cada vez que necesiten revisar tu EducaPlay, le hacen clic a este link. Y los va a conducir a tu actividad. O sea, a este lado. Y ahí pueden jugar, no sé, ¿no? Ahí pueden probar, etcétera, ¿no? Triángulo, etcétera. Ya está. Entonces, esa es la forma de hacer la evidencia de EducaPlay. ¿Ya? ¿Nos puede esperar a que lo busquemos, profesor? Claro que sí. Voy a dejar de compartir. Y ustedes. No sé si les doy un minuto más. Para que ustedes lo busquen. Dos minutos. Sí, porque ya estamos llenando el cafecito. Ay, perdón. Ya estamos la hora de nochecito. Ya, dos minutos y nos vamos. Sí, pero. Dos minutos, a ver. Dos minutos más. Ahorita terminamos con EducaPlay. Terminamos con EducaPlay. Sí. Claro, vamos. Vamos. Estoy buscando mi nombre, profesor, y no lo encuentro. Ah, ya, ya lo vi. Ya lo vi. Ok. Ok. Ya. Voy a disminuir. Ya está disminuido. Ya. No sé, pero quiero atreverme. Siempre, disculpe que sea tan directo, profe, siempre veo que Gloria, Brigitte, Magali, siempre comparten todo. Y el resto, digo yo, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal la están pasando? Bien. Profesor, lo que pasa es que yo soy porcha. No, ¿cómo que Gloria? No, es que, no sé. Claro, doctor, adelante. Eso es. Eso quiero que colaboren. Vamos. Son espectadores. Vamos. Ya estamos por terminar los tres módulos. Excelente. ¿Está bien o no así? Muy bien, doctor. Ah, pero la evidencia... A ver, a ver, a ver. Está mi nombre. Son varios. Ya. Sería interesante que usted abra uno de ellos y haga una segunda captura debajo. O sea, por ejemplo, abrir ese test que dice epidemiología y que se vea las preguntas del test. Ya con eso es suficiente, ¿no? Y está bien. Ajá. Excelente. Muy bien. Si abramos, por ejemplo, yo ya iba a copiar. Tengo que abrir, por ejemplo, mi juego. Claro. Pueden haber dos capturas. Uno, lo que ha presentado el doctor Walter Portugal, ¿no? Donde aparece su nombre. Esa es una buena evidencia. Y la segunda es cuando la actividad se está mostrando, ¿no? Ah, ya. Profesor, yo no, este, no, 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 este, no me sale. Me dice crear actividad. A ver, compara su pantalla, Gloria, para ayudarle. A ver, lo minimizo. A ver. Si es posible, comparta toda la pantalla completa. Perdón, un ratito. A ver. Vista. Pantalla completa. Ya. Por ejemplo de... A ver, acá está. ¿Ve? Ya, 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 ya. Voy a abajo. Ya. Ya está. Saco al simpático. Al simpático. Ya. Ah, ok. Ajá. En la parte derecha, en ese hombrecito, este, Gloria, donde dice español. Ajá, eso. Dale, clica ahí. Mi educa play, dice. Exacto. Mi educa play. Pero me dice activa tu cuenta premium. Eh, no, no le hagan caso. Dile no. No tengo dinero ahí. Ahí sale. Ah, sí. Ese podría ser una buena captura, Gloria. Ahí. Ahí lo va. Ahí. Una captura interesante. Ahí ya se ven todas las actividades. Entonces voy al guafle. Al guafle. Recortar. Recortes. Recortes. Nuevo. Nuevo. Recortes este movimiento. Yo creo, profesor, que se inactiva cuando uno está, este, lo deja. Entonces, ya, ya está. Entonces me voy a, eh, a mi Word y lo pego. Ajá. Ya está. Ya está pegado. Listo. Entonces, esa es la primera pantalla. La segunda es cuando se ve una de tus actividades. Por ejemplo, abajo dice publicadas y hay dos adivinanzas. Uno que dice, adivina qué cosa es. Uno no es, plata no es. Ajá. ¿Y qué es? Plata, ¿no? Plata. Ok. Bien. Hazle clic en ese verdecito que dice, adivina qué cosa es. ¿En dónde? Opciones. ¿Dónde le doy clic? En el nombre. Donde dice, adivina qué cosa es. En esa parte verde. Hazle un clic. Y se va a abrir. No, no se abre nada. Otra vez. Ah, recuerda de que. A ver, Kenji me dice, en Word, ¿por qué la URL se pega como texto y no como enlace? Ah, ya. Pégalo, Kenji, y dale un espacio. Y ahí se va a convertir en un enlace. Ya. A ver. Lo que pasa es que arriba tú tienes pendientes de publicar. Y abajo tienes publicadas. ¿Sí? ¿Cierto, Gloria? Ya, entonces, hazle clic a la parte de abajo. Que dice, adivina qué cosa es. Ya. El verdecito de abajo. Pero acá dice, editar y opciones. Ya, pero en el nombre. Encima de las estrellitas amarillas. Dice, adivina qué cosa es. Ahí hazle clic, en ese nombrecito. Clic derecho. No, no, clic normal. El izquierdo. No, no, nada. No responde. A ver, un ratito. No responde, profesor. En adivina la fruta, quizás. ¿Qué es la que hicimos? Ya, a ver, dale ahí, por si acaso. Quizás esté incompleto. Pase algo. No. Pero acá tiene varias estrellitas. ¿Qué significa que está con amarillo? Que alguien te ha puesto un ranking. De que les gusta. Les gusta. Ah, es que esto es la foto, profesor. Ah, ok. Entonces, dirígete a la página. Pequeño detalle. Entonces, tengo que ir. Esta es la página. Es el link. Ahí sí. Claro. Pequeño detalle. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estaba en la foto. Quería yo. Y mira, te cuento, Gloria. Alguien ha entrado a tu juego y ha jugado, mira. Yodo. Yodo. ¿Quién será Yodo? Para que vean, ¿no? O sea, yo creo una actividad en un capri. Saco cien. Ya, qué bien. Miren, miren. Y él te ha puesto las estrellitas. Me ha puesto las estrellitas. Deben ser algunas de mis sobrinas. Bueno. Te han calificado. Te han puesto una calificación. Esas son mis sobrinas. Voy a hacerlo más chiquito. Para que se vea tu nombre. Bueno. Vale. ¿No? Claro. Ahí sí se ve tu nombre. Muy pequeño, ¿no te parece? Pero es que si no, no sale mi nombre. De repente. Pero en la captura anterior aparecía tu nombre. Ah, ok. Entonces creo que es suficiente. Dale un 70, que no sea tan grande. Ya. Dale comenzar. Ahí está bien. Chévere. Comenzar, por favor. Un clic en el botón amarillo. Comenzar. Para que se vea el juego. Listo. Y ahora sí. Dale pedir pista una vez. A ver. Botón naranja. Pedir pista. Ya. Ahí nomás. Y ahora sí captúralo. Vamos. El waffle. Recortes. Ay, qué bonito. Ya. Eso es una evidencia. Ya. ¿Quién te va a decir que no se echas trabajado? No, pero tengo que poner el... Y como se me link. Ah, claro, claro. Ya. Es lo que tenía que poner. Sí. Primero captura esa ventana y luego te indico cómo... Porque ahí se terminó el tiempo. Plop. Ya se te acabó. Sí. Se te acabó el tiempo. No, eso está en evidencia. Tengo que ir acá. Ahí está. Pero ahí podrías... Ahí podría capturar, ¿no? Claro. Solo dale volver a jugar, Gloria, para que no aparezca eso rojo, feíto, sino... Ha superado el tiempo máximo, pero... Sí, es que no hiciste nada, por eso el tiempo se terminó y te puso mal. Ya. A ver, dale comenzar. Pero tendría que... Profesor, voy a tener que correr para... No hay problema, vamos. Sí lo haces. Recortes. Exacto. Mientras recortes... No, no me... Nada. No. No, 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 no. Algo pasó. Está corriendo el tiempo. No, no. Sí funciona. Sí, pues. Sí, se va a ir. Recortes. El waffle, recortes. Nuevo. Sí. Ahí está. Y el tiempo. Hago clic acá, ¿es cierto? Sí. Dale, volver a jugar, Gloria, para que no se vea eso rojo feíto. Sí puedes, Gloria, yo sé. Confío en ti, vamos. Decía guardar los cambios realizados en un reporte. A ver. No sé por qué no volver a jugar. Ya. Vamos a hacer las... Pero mire. Ya se hartó. Sí, esos son anuncios. Esos son anuncios que a veces salen, ¿no? No se preocupen, ¿no? Que pasen los anuncios y va a jugar. Ya, ahí está. Comenzar. Ya vamos. Tienes 30 segundos. Por un premio. Vamos, Gloria. Comenzar. Comenzar. Sí, vamos. Tú puedes. Ya. Vamos, vamos, vamos. Ya. Listo, vamos. Ya déjalo, déjalo. Ya, ya. Vamos, Gloria. Me voy a estar. Recortes, recortes. Sí. Sí, recortes. Vamos, Gloria. Tú puedes, tú puedes. Herramienta. Recortes, nuevo, y captura esa bendita pantalla que se está escapando. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Me voy a estar. Ya está. ¿Ya está? Creo que ya lo tiene, ¿no? Sí, ya lo hizo. Sí. En Word, ¿no? Listo. Bien, ahora regresa a la página de EducaPlay y en la parte central hay un botón que dice compartir. Baja un poquito, por favor. Baja un poquito. ¿Qué pasó? Creo que estoy en la foto, profesor. Tengo que ir a la... Sí, regresa a la página. Sí, ahí está. Ya. Ahí dice compartir. ¿Lo viste? Sí. Le das compartir. Y copio. Y luego el botón copiar. Exacto. Copio. Y pégalo. Me voy a mi página. A Word. Y donde dice link, ahí lo pegas. Así, 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 así se ha... Pegado. Así se ha pegado. Se pega como foto. Ahí está. No, es un texto. Cuidado. Ah, como texto, sí. Claro. Pero esto lo puedo cortar y lo puedo pegar bien en donde tiene que estar. Exacto. Ahí está. Ya está. Ahí está. Listo. Gloria, guarda el archivo de Word no se te vaya a perder. Dios mío, vas a tener que volver a hacer todo. No, pero ya me sacó usted. Ya. ¿Y ahora? Ya. Listo. Ahora vamos al delicioso break. ¿Sí? Acá me espera a ver qué... Ah, qué rico. Ya. Un estofado de carne delicioso que está humillando. Ya no sea malo, pues. Muy bien. Regresamos entonces nueve en punto. ¿Qué les parece? Para hacer una buena digestión. ¿Sí? Perfecto. No hay problema. Gracias. Volvemos. Nueve en punto. Volvemos. Gracias. No se desconecten. Nueve en punto. Gracias. Gracias. Gracias, profesor. Adelante. Bien. Continuamos entonces. Vamos a trabajar el formulario. Como les indiqué, para ingresar a un formulario, entramos con forms.google.com. ¿Ya? Forms.google.com. Bien. Como tú ya estás logueado, aparece, pues, una lista de formularios. ¿Sí? Puedes utilizar algún formulario de este lado, ¿no? O puedes crear uno desde cero. Bueno, aquí tengo varios formularios porque, bueno, a través de los años hemos estado haciendo diferentes ejemplos o clases, etc. Pero tengo diferentes formularios. ¿Ya? A ver. Bien. Para poder hacer la demostración, puedo, por ejemplo, no sé, este de acá sería un amigo. El amigo secreto, ¿no? Este no. Eso fue hace años, ¿no? Cuando decimos Navidad, me parece. La inscripción de un curso. Bueno, ahí está. Si no, creas un formulario. Por ejemplo, acá. Este es un curso. Bueno, es un ejemplo. Y te piden datos personales, el DNI, apellidos y nombres, correo, celular, datos académicos, especialidad, etc. ¿No? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba dice respuestas. Hay seis personas que se han inscrito, ¿no? Supuestamente. O cinco. ¿Eh? Bueno, la cosa es que, este, puedo hacer una captura así como está el formulario. ¿Ya? Capturas así el formulario una vez que lo tengas allí. Y el link se encuentra aquí. En la parte superior derecha hay un botón que dice enviar. Yo presiono ese botón enviar. Y de los tres, de las tres opciones que aparecen arriba, que es el correo electrónico, otro es un enlace y otro creo que es una, un insertar HTML. Vamos a escoger el del centro, que es enlace, ¿no? Enlace o link, ¿sí? Y no voy a colocar todo este enlace tan largo, sino voy a acortar, ¿sí? Recuerden que este botoncito, acortar, recorta, ¿no? El tremendo link que tiene este formulario, que normalmente es muy largo, ¿no? Al acortar, se hace más chiquito, mira, se ve más pequeñito, lo copio, ¿no? Y eso lo pego en el Word. ¿Ya? Ese es un ejemplo de formulario. Profesor, disculpe, mi formulario no tiene, no le he puesto mi nombre. Entonces, igual puedo ponerlo. Lo editamos, ¿qué te parece Magali? Sí, ¿dónde pongo editar? A ver, vamos al formulario, comparte tu pantalla para indicarte. Ya, ya, comparto. Solamente me falta poner mi nombre, nada más. Ya. Aquí está, lo voy a poner. Ya. Ahí, esa es la edición. Por ejemplo, debajo de donde dice leer cada pregunta y responde, ¿no? Antes del texto, leer cada pregunta y responde, puedes poner tu nombre, ¿no? Sí, este, aquí entonces. Claro. Aquí adelante. ¿Ya lo puedo escribir de frente? Al costadito, ¿no? O sea, escribe tu nombre y luego le das un Enter para que todo eso después baje, ¿no? A ver, escriba mi nombre, claro. Sí, pero al inicio, ahí. Ajá. Sí, al inicio. Sí, a ver, un Enter. ¿Un Enter? Ya. Ya, ¿así? Claro, está mucho mejor. Sí, ¿no? Un poquito. Está bien, ¿no? Logrando, ahí nada más. Sí, ahí está bien. Y en todo caso, ajá, y en todo caso, este, captura esa pantalla. Ya está. Y lo captura. Sí, va a salir con la pantallita de arriba, no hay problema, ¿no? Sí, está bien. Sí, ok. Bien. Aquí, en evidencia. Pero... Ya, y también la otra sección, dijo, ¿no? Enviar. Y el enlace... Acortándolo. Acortándolo. Copiar. Copiar, listo. Ok. Ya está. Listo. ¿Y otra captura más o esa nada más? No, creo que es suficiente porque ahí aparece el nombre dentro de la captura. Este Geniali, así también lo puse. Está bien, ¿no? Así. Geniali, a ver. Sí, o sea, acá no aparece mi nombre. Y aquí abrí. Ahí sí aparece. Aquí sí abrí. Está bien, ¿no? Ajá, eso está muy bien porque ahí aparece el nombre. Perfecto. Ya. Listo. Listo, gracias. Dejo de compartir. Sí. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que desee ayuda en el formulario? Yo, profesor, por favor. A ver, Gloria, adelante. Comparte, por favor. Ya. Ya. Ahí ponemos forms, ¿no? Sí, forms.google.com. Aquí, en este, forms, google formularios. No, al final de escribir, un enter. Ya, un enter. Un enter. Bueno, es lo que hicimos, ¿no? El test de cultura general. Ajá. Ábrelo. Test de cultura general. Ahí tienes la evidencia clarísima. Lo único que deberíamos cambiarlo, clic en el medio, ¿no? Ahí, exacto. Es colocar el nombre, donde dice test de cultura general y antes de cinco preguntas, antes de cinco preguntas, colocamos, este, para que no se borre cinco preguntas, hacemos clic al lado izquierdo, de cinco, ajá, ahí, excelente, sin sombrearlo. Ahí. Ahí ponga, este, profesora. Ya, pero nosotros podemos utilizar, por ejemplo, un formulario que está ahí de todos los formularios, ¿no? Y ese servir como evidencia. Sí, este es el que estamos haciendo, sirve como evidencia, suficiente. Ya, a ver, entonces nos vamos a... Captúralo. Sí, a este... Recortes. Recortes, nuevo. Bueno, vamos. Ya, y luego el link es... Enviar. Botón, botón moradito del lado derecho. Enviar, luego... El link del medio. El link del medio. La cadenita, ahí está. La cadenita, abreviar. Abreviar. Y lo copiamos. Copiar. Ya está. Eso se va al Word. Esto. Ya. Ya está. Así es. Ya, denle un espacio al final del link, del número seis, hágale un clic al costadito del número seis, y denle un espacio. ¿Vio? ¿Cómo se generó un link? Ah, ya. Ya, 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 ya. Ok. Ya está. Bien. Con esto se genera el link. Bien, estamos progresando, estamos ya para presentar, ¿cierto? Excelente. Entonces, acá también, ¿cómo hago? Ahí, al costado del sentidos, un espacio. Ya se generó. Ya se generó. Ah. Igual en todo lo anterior. Ya. Ya está. Brigitte, ¿alguna pregunta? No, decía que se ve mejor en el enlace. Sí, se ve bien, ¿no? Ya está. Listo, ahora les explico el Cajut. ¿Qué les parece? Creo que estamos avanzando, ojalá, ya, hoy tenemos que completar la mayor parte, un ochenta por ciento de la práctica. El jueves y el próximo martes terminamos y ya se presenta, ¿no? Ya, vamos. Muy bien, voy a dejar de compartir, Gloria, disculpa. Deja de compartir, ¿ya? Gracias. Listo. Bien, ahora nos pide el Cajut. Ahora nos pide el Cajut. Entonces, recuerden que en Cajut tú tienes que colocar Cajut.com, ¿no? Cajut.com, ahí está, para entrar. ¿Sí? Voy a copiar el link y dejarlo también en el chat. A ver, un ratito. Ahí está. Muy bien, ahora, todo aparece en inglés, ¿qué tengo que hacer? Clic derecho, traducir. ¿No? Eso se hace en el Google Chrome. Ya está. Luego me voy a la parte superior derecha, no me voy a inscribir porque ya estoy inscrito, y le hago clic en iniciar sesión. Ya. Y voy a entrar con el correo de Gmail. De Google. A ver, imagino que aquí tendré algunas actividades. Vamos a ver. Profesor, para el GSTL, me pidieron que lo actualizaran y que dieran nuevamente mis datos. ¿Ah, sí? ¿Y no me habré metido a pagar algo? No, bueno, en teoría no. No, no. Ya, porque me pidieron nuevamente datos, dijeron que se había actualizado, que tenían que dar datos. Ya, miren, aquí, por ejemplo, no me está dejando, mi licencia se ha vencido. Qué raro, nunca me había pasado esto. Imagino que es porque, ah, son sesenta dólares, ciento veinte dólares al año. Y me está pidiendo mi tarjeta de crédito. Y yo, obviamente, con todo cariño, no le doy nada. No va a guardar. No, no, vamos a entrar a ver. Imposible. ¿Y a dónde, profe? No. Bueno, ahí entré, no sé cómo hice, pero entré. Voy a tratar de traducirlo. Ya está. Bueno, la idea es encontrar un Cajut, ¿no? ¿Dónde está mi biblioteca? Acá tengo varios. Varios Cajuts. Ya. Bueno, acá hay uno que se llama fotomontaje. Ya, entonces, para la evidencia, vas a hacer clic en uno de estos Cajuts. Así que tienes varios, uno de ellos. Y así como tú lo ves, así lo capturas. Ya, uy, qué pasa acá. Listo. Pero, profe, ¿dónde está el nombre? Arriba. Al costado de la campanita, aquí, acá aparece tu nombre. Bueno, acá dice Luchito dos mil dieciocho. Pero bueno, eso es, ese sería el nombre. Así con este botón desplegado, como lo hizo este Magali, por ejemplo, capturen la pantalla. Captúrenla. A ver, voy a ver esto. Pero no sé cuál. Cualquier Cajut, pero con esa captura. Ahora, si les pide el link del Cajut, en la parte central hay unas tres bolitas, justo al costado de las de la estrellita, que dice comparte Cajut. Ok. Ok. Un minuto, un minuto, un minuto. Un minuto. Ya no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al costado de la estrellita, en la parte izquierda, hay unas tres bolitas unidas con líneas. Es que yo ya abrí el Cajut. Primero le tomo la captura, ese Cajut abierto. Ajá. ¿No? Primero, sí creo. Ya. A ver, primero voy a tomar la captura. Vamos. Ay no, me olvidé, me olvidé, me olvidé, me olvidé. Oh, no. Ahora sí ya está. Acá dice avance. Ah, es como una vista previa. Esto es una vista previa. Qué bonito aparece ahí. Ya. Interesante. Bueno, pero ahí está. Voy a retroceder para que no aparezca la musiquita. Muy bien. Listo. Entonces, por favor, voy a dejar de compartir. Y les doy el tiempo prudencial para que intenten colocar el cajú en su Word. Pero, ¿dónde está, profesor, la estrellita que dice? A ver, Magali, comparte, por favor, la pantalla para ayudarte. Yo compartí este que dice Cultura General. Ya, hazle clic a Cultura General. Ahí está la estrellita, mirá. El lado izquierdo, ¿no? De abajo. Casi en el centro. Lado izquierdo. Ah, sí, así. Aquí. Ah, ya. Al costadito, pero hay un detalle. Esas tres bolitas, a ver, hazle clic a las tres bolitas. Compartir. Ya, compartir. Pero sale... Imagino que es el link de abajo. Este, ¿no? Ese, claro. Luego... Copiado. Ya. Y ese ponlo en el Word. Sí, salió. Ya. Sí, está bien, profesor. Gracias. Lo dejo de compartir. Listo. Excelente. Listo, claro. A ver, profesor, yo comparto. Dale, Gloria, vamos. Ya, a ver. Aquí está Cajut. Ajá. Ya. Eso es lo que me sale. Iniciar sesión. Ya. Vamos a utilizar el correo. Ah, ya entró. Ok. Sí, sí. Ya, ya está, mira. Pero estoy como San Marcos, ¿ah? Bueno, ahí en la parte derecha dice Cultura General. Donde dice Miska Jutz. ¿Aquí? Ajá. Ahí dice Cultura General. Hazle clic en Cultura General para que ese Cajut se abra. Listo. Ya. Eso va a capturar, pero hágale clic. Al costado de la campanita hay un círculo moradito con un hombrecito. Al círculo. Y ahí dice Gloria y la revue, ¿cierto? Así como está mostrándose, captura la pantalla. ¿Voy? ¿Vengo? ¿Vengo? ya está perfecto pero este pide link también ya el link está en la estrellita que ves en el lado izquierdo hay unas tres bolitas unidas con dos lindas voy a entrar donde dice tocar editar en el lado izquierdo hay una estrellita, no sé si lo puedes ver abajo ahí está la estrellita ¿lo ves? Cajut favorito al costado de Cajut favorito hay tres bolitas con dos rayos unidas comparte Cajut eso es exacto ese es el compartir luego hazle clic allí y aparece un link abajo y ahí le haces no aparece esto comparte este Cajut con y ya abajo ese botón azul duplo ya listo vamos al Word ese es el link sí este es el link ya está ya está profesor listo creo que sí perfecto muy bien no sé si todos a ver si todos han logrado hacer ello ojo la idea es que todos avancemos iguales para que ya tengan concluido una gran parte de este proyecto final ya bien seguimos voy yo ahora ya voy yo el siguiente punto es Quisis ¿no? me parece que el Word te pide Quisis ¿no? entonces para ingresar a Quisis es www.quiz con una sola zeta sis.com así creo que es quizis.com muy bien voy a copiar este voy a copiar el link en el chat listo obviamente es iniciar sesión entro con mi cuenta etcétera entonces yo imagino que yo debo tener un Quisis acá vamos a ver si está por acá lo traduzco al español si fuera posible bueno esto es lo máximo que se puede traducir parece que no 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 quiere bueno en la parte izquierda debe aparecer mi biblioteca y no tengo ninguno parece que con esta cuenta no no tengo ninguna está ahí todo atrapado dice no tengo ah Nicolás ah estoy con Nicolás perdón mi hijo entró aquí con eso me parecía raro ves está con su bueno no no espérate espérate lo que pasa es que en el colegio de mi hijo le hacen este le hacen crear su cuenta en Cajut porque él como salvo acá está un amigo que enseña en la en la científica en la UPC dice que todas las semanas los capacitan y les enseñan todo esto Cajut es un profesor de San Marcos dice que les están enseñando ya de rutina ah yo le dije ah sí mi profesor también me me ha enseñado eso pero dice que ellos como profesores les están enseñando claro se usa bastante estas herramientas durante las clases sí o sea los están capacitando a los profesores claro ya yo voy a entrar con mi usuario no sé acá está iniciar sesión me había asustado qué raro ahora sí entro con mi ahora sí con mi correo claro es que mi hijo tiene su cuenta en Quisis pero él es como estudiante yo soy como profesor por eso que tengo esto ya bueno entonces decía en biblioteca es probable sí acá está es probable que tengan una prueba ya bueno acá tengo uno producción de videos por ahí y este igual como en el en el caso anterior bueno en el lado izquierdo aparece su nombre a mí me parece como el Imperus Software pero ustedes van a encontrar ahí su nombre apellido y capturan esto capturan esta ventana uno y el link donde está en compartir ya a ver acá y tienen que activar donde dice public link access o access is disabled quiere decir que está desactivado vamos a ver si lo hace gratuito voy a activar esto no se puede cambiar el público mientras su cuestionario tenga una versión preliminar es porque esto todavía no está terminado voy a terminarlo creo que no tiene preguntas claro es un ejemplo nada más voy a buscar aquí como ustedes saben este puede producción creación de videos mira que interesante ya voy a agregar ya no voy a perder mucho tiempo y ahí tengo preguntas voy a publicarlo ya está me parece que ahora si ven cuando ustedes tienen su evaluación terminada y lista y está habilitada se puede publicar y ese link que está aquí copia ese link y eso es lo que debes colocar en el word ya eso es en en quizzes perfecto bien a ver vamos ya falta poco ya me imagino que estamos bastante exhaustos del día también estoy cansadito he dictado mi rutina es me levanto a las 5 de la mañana o a veces a las 6 desayuno para los niños mis hijos no van al colegio luego entro al colegio y yo estoy trabajando en un colegio de 7 y 40 hasta la 1 y media sin parada de corrido de ahí entro a hacer CEU en la tarde hasta las 4 de ahí un poquito que me recuesto un ratito nomás media horita porque si no me quedo de largo y a las 6 estoy despierto y ya con ustedes pero igual el cuerpo lo que pasa es que también el centro informática me ha dado dos grupos ahorita estoy dictando el módulo 1 los lunes y los miércoles y con ustedes estoy martes y jueves entonces 10 de la noche no puede uno estar sentado tanto tiempo tiene que levantarse cada y tiene que hacer un ejercicio por lo menos de 5 minutos mínimo ¿no? claro es importante es importante bueno yo me paro cuando la bebé llora y tengo que cargarla y ahí estamos bueno así es que creo que es este comprensible el cansancio sí bueno y ahora también estamos ya cansados creo imagino sí un día salimos temprano ¿qué les parece? no hay problema profesor ahí sí entonces 9 y 59 nos vamos qué buena broma qué buena broma no mentira un poquito antes ya terminamos hasta donde hasta donde nos corresponde y ahí ya creo que estamos listos profesor no entendí bien entonces yo ya copio solamente esa página ya la copié de juicio y ya la pegué exacto la evidencia también ahora ya pegué y de ahí que ¿cómo tengo que ir? una ayudadita entonces profesor a ver sí por favor compártelo por favor sí una ayudadita y ya compartir pantalla ya así así estaba la página ya ahí falta el link ¿no? falta el link sí falta el link entonces ¿cómo saco el link? aquí está la página en mi detrás ¿lo lo disminuyo? sí por favor ahora ya a ver en biblioteca al lado izquierdo dice mi biblioteca ya está ya ahí tienes varias opciones cultura general pero hay dos borradores el primero es el primero ah ya bien ¿hago clic? sí por favor sí claro ya y en la parte del centro dice compartir donde dice guardar compartir editar ahí clic allí y ahí les va a aparecer un link es el link de arriba que está demoradito copiar enlace ah ya este ¿no? sí ese es el que debes colocar en el Word para presentarlo entonces eso y tengo que enviar otra lo voy a ampliar tengo que enviar alguna otra copia más adicional o eso sí porque ahí no estamos viendo el quiz claro no se ve entonces ese quiz regreso al trabajo exacto cierra cierra esto ya ahí están las preguntas abajo mira ocho preguntas dice eso captura esa pantalla esa pantalla nomás lo captura ¿no es cierto? sí por favor ya ya ahora sí ya con eso estamos bien con eso está bien profesor ya completamos lo de quiz lo de quiz bien vamos con klipcham ya vamos el último esfuerzo vamos ya voy a dejar de compartir listo gracias gracias ya a ver profesor para yo comparto para klipcham para ver dónde está ya a ver Gloria como es klip klipchamp ahí está klipchamp aquí ¿no? iniciar sesión iniciar sesión con google ¿no? exacto por el resto hay que mejorar también el nerviosismo se abrió sí porque está con ya definido el correo ¿no? ya a ver de las que están abajo dice clase 1 música en video copia luego tengo el video 1 ah no hiciste el banner mmm el banner sí sí se profesó dice todo sí pero no sé como que ya ya será video 25 ese es agosto creo 8 4 de agosto creo no 8 del 4 8 de abril el de abajo es 25 de marzo ya mmm por no ponerle un nombre 8 de abril 8 de abril y este es este es el profesor ese me parece que es el del del módulo 2 entonces eso ese juego yo sí creo tiene que aparecer el del banner ¿no? ajá y entonces copio ya apareció el banner que elabore lo copio ¿no? a ver mmm 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 no aparece nada ya claro es porque no no se ha trabajado el banner vamos a darle ok vamos a hacer una cosa ya vamos a darle ok uy ¿qué pasó? acá está profesor ahí está y porque música un copio ese es ese es hágalo clic ahí sí, sí, sí para no perderlo clic ahí ya vamos a cambiarle de nombre para que aparezca ahí en la parte de arriba dice copia de clase 1 tatatata ¿no? ahí cambie ese nombre y póngale banner borre todo eso banner ya ya luego exportar otra vez seleccionar formato de exportación dice sí ¿se acuerdan que hicimos GIF? no era un video era un GIF exacto esta opción es solo para 30 segundos o menos como video estaba bueno como video ya continúa ya continuar ahí por ejemplo captura esa esa ventana pero es ya así eso capturo sí bien ya el link el link es ese botoncito ese, ahí dice copiar link copiar link ese listo obviamente Clipcham va a seguir rasterizando copiar link exacto estaré en ya voy a ver si estoy ahí está un espacio de la palabra link un espacio ahí y ya está listo bueno y la evidencia ya lo la pongo después exacto ahí está la evidencia pero no sale como se hace ah con el link ya se ve el sonido claro ya ya profesor gracias listo bien ustedes me dicen seguimos o ya nos vamos son 15 minutos antes depende de ustedes ustedes son los que deciden profesor ¿de dónde saco el link? yo ya encontré mi bandera pero ¿de dónde saco el link? compártelo compártelo Magali ahí está ya lo copié ya lo copié todo esto ¿cuál es el el trabajo? ¿el video 1? el video 1 hazle un clic aquí nomás eso eso hubiera capturado ah ya pero no hay problema lo capturo pero lo hago juzgar entonces si deseas pero ese no es la bandera ah ese no es entonces busca el de la bandera no es la bandera ajá pero salió ¿no? cuando hice el clic ahí como bandera sí algo seguro pasó no se guardó bien ahora ¿dónde están los niños? en la parte izquierda en el icono de Clipcham esa C chiquitita arribita superior izquierda ahí hazle un clic ahí volver a volver a videos volver a videos tus archivos no cinco sin sincronizar porque el otro cobran para hacerlo y a ver ¿cuál es? a ver baja este y o es este baja un poco más el video de abajo ¿qué es? video dos ya el bandera debe ser este ¿no? de repente sí sí ese creo que es bandera esa es este lo copio primero no primero saco el link o primero lo copio copia esa pantalla ya porque es rápido y el otro y el otro ese está mejor y el otro lo elimina ¿no? ¿ese lo elimino o lo dejo ahí? sí déjalo mejor es que sobre más que falte ahora sí ¿dónde saco el link? allá exportar exportar ahí no ahí fue profesor continuar mira ahí dice crea un enlace para compartir está desactivado Magali ¿dónde? aquí ajá activalo con la bolita ya luego copiar link ahora sí recibe ya está copiado y ahora sí creo profesor sí ahí está bien ¿no profesor? listo ya con link y todo sí gracias listo guarden por favor si no va a haber lo voy a guardar guarden cualquier cosa ya y en un lugar seguro que esté ya listo depruba un botón creo que ya lo demás lo podemos ir continuando en las siguientes reuniones ¿sí? el cuerpo no da el cuerpo estamos estamos exhaustos ya estamos cansados bien unos 13 minutos antes ¿no? estamos al día así que bien la próxima reunión el día jueves vamos a ver todo lo que son cuestionarios ¿no? usando formularios y encuestas y el día martes la última reunión corresponde a lo que es transmisión en vivo ¿no? para ver cómo cuáles son todas las ventajas y desventajas que surgen cuando queremos hacer una transmisión en vivo y con eso ya tienen su trabajo final completo ¿ya? y ya podrían presentarlo es más el mismo día el mismo martes si todo está bien pueden enviarlo ya de una vez lo presentan y al mismo martes se culmina el trabajo solo me faltaría colocar la nota nada más ¿no? empezar a verificar y todo todo bien bien colegas creo que estamos bien si les pido retirarnos un poquito un poquito antes para poder descansar un poquito mañana a las 5 de la mañana me levanto como todos los días yo hago cantar al gallo decía mi abuelo listo entonces muy agradecido sí así decía mi abuelito bien cuídense mucho por favor sigamos cuidándonos y nos vemos el día jueves ¿listo? muchas gracias profesor muy buenas noches con todos gracias profesor 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 Campos ¿qué está usando para su garganta? usted ¿qué está usando? te comento bueno así nomás es una no no es una voy a detener la grabación para que no quede grabado esto un ratito un ratito Gloria ¿qué está usando?